Ya va, se está sincronizando Está ya le vi live pero solo sé que esto es tarde Creo que ya Gracias por ver el video Hola, hola, bienvenidos Estamos probando, ya vamos a arrancar Con una serie de preguntas Que me han estado haciendo bastante tiempo Despeinado todavía, pero bueno, aquí andamos Acomodándonos Así que Ya les contaré ahorita Que andamos haciendo por acá Y lo que vamos a tener el día de hoy Así que vamos a estar hablando un poco Acerca de cómo iniciarse en el desarrollo web Me lo han pedido mucho Oscar, tengo estas dudas, Oscar, ¿cómo empiezo? Y me han mandado DMs y me han mandado preguntas Y todo esto, así que Obviamente por eso vamos a Resolver estas dudas Así que bueno, ahí para todos los que andan llegando Bienvenidos, ya vamos a arrancar Aquí andamos, vamos a resolver Todas las dudas que puedan llegar Acerca de cómo iniciarse en el desarrollo web Así que Obviamente para que lo tengan presente Vamos a arrancar con estas dudas Que yo sé que a muchos de ustedes les surgen Cuando están comenzando Así que obviamente por ahí vamos a arrancar Con esa serie de preguntas también Así que Vayan preparando estas sus preguntas Porque las vamos a tratar de leer Todas, recuerden que De repente el chat se vuelve loco Y ahí sí no lo controlo Pero bueno, aquí andamos Vamos a estar Echándole un poquito de Este día, tarde, noche Ya de viernes Con una serie de preguntas Acerca de todo lo que ustedes Quieran saber De cómo iniciarse En el desarrollo web Qué implica Empezar Así que ya lo vamos a ver Hola profe Yo estoy acabando su curso de Svel Uy, qué bien Eso me encanta Me encanta cuando están tomando mis cursos Y ahorita les voy a contar también Acerca de los cursos que tengo ¿No? Para que ustedes puedan Aprender Mucho mejor Acerca de esto mismo Entonces Por acá yo voy a dejar Estoy acomodando el layout Solo que se desacomoda No el layout interno Lo que pasa es Ya les voy a volver a mostrar Tengo dos Ahí está Perfecto Esto es bueno No se quiera Lo voy a mandar Este para acá Ya les voy a mostrar Qué estoy tratando de hacer Este lo acomodo por acá Elegimos esta pantalla Así Y luego la cortamos Ya les mostraré La mostraré Lo que pasa es que tengo El layout distinto Para poder leer sus preguntas Entonces tengo que ver Mucho mejor ahí No sé si a mí Lo único que le pasa Pero los lives Se miran mejor en Twitch No sé qué implique Lo que pasa es que en Twitch También ya soy partner Y al ser partner Obviamente me dan Muchas mejores cosas A nivel de calidad De streaming Entre otras características Entonces obviamente Creo que tiene que ver por ahí No sé si eso sea Así que obviamente Bueno para que lo tengamos Un poco presente Por ahí Ese lado Entonces Yo por acá Estoy viendo que Bueno voy a cerrar varias cosas Estoy Estaba probando Así que bueno Aquí andamos ya casi Por arrancar Este live Donde voy a resolver dudas Dudas particularmente De a todos ustedes Que tengan acerca Del desarrollo web Así que Ya vayan ahorita Preparando ahí Sus dudas Escuela Yabas Reofroren Con Ria ¿Cuál conviene para empezar? Rodrigo Sainz Bueno aquí Vamos a empezar Con esta pregunta Solo Creo que tengo música Pero no se está escuchando Así que la vamos a matar Listo Ya la matamos A ver Vamos a ver Si a leer la pregunta Nuevamente Dice Rodrigo Sainz Escuela de Javascript O Frontend con React ¿Cuál conviene empezar? Yo te recomendaría Empezar por la escuela De Javascript Particularmente Porque vas a empezar Desde la configuración De tu entorno Hasta Llegar Directamente A entender HTML CSS Javascript Y luego Vamos a pasar Directamente A React Ahí vamos a hacer Una aplicación Desde cero Vamos a entender Cómo podemos Migrar un template De HTML A obviamente React Le vamos a conectar Redux Le vamos a conectar Un router Y también Una de las cosas Que vas a aprender Acá en la escuela De Javascript Que ya te voy a dejar El link Para que lo tengas Es Que ahí Aprendes también A preparar tu propio Backend No nada más Aprendes Frontend Sino también Backend Entenderla Cómo se conecta Una base de datos A crear tus middle words La verdad es que Es un proyecto Desde cero Hasta enviar A producción Totalmente Como si tú Lo hicieras Como un profesional Así que obviamente Ahí Esa es una de las cosas Que más me ha gustado De este curso Entonces La verdad es que te lo voy a dejar Para que Obviamente Lo tengan Y puedas Visualizarlo Este En este caso Que ya les voy a dejar El link Aquí lo estaba buscando No soy tan rápido Pero ahí está Escuela de Javascript Ahí Es para que ustedes Puedan ver Directamente Este Recurso Que les estoy dejando Entonces Como les mencionaba Estamos por acá Probando todo Así que ya Ya les voy a De repente Si me ven Vinando Por otros lados Estamos acomodando Las cosas ¿Cómo puedo conseguir Más clientes Como freelance? Uy Esa es muy buena pregunta Ya ahorita Vamos a resolverlas Así que Déjenme Sigo acomodando Acá Porque No me siento A gusto Todavía Con Con Como se ve Todo Así Aquí Así lo voy a dejar Se me mueve Es que intento Comodar Ya ahorita Les mostraré Con la cámara Para que vean Eso Excelente Ahora si creo Que veo Mejor Ahí está Si Entonces Este Les decía Ahí les dejé El link De la escuela De Javascript Y bueno Si estás entrando Por acá Y es tu primera Vez Que me ves Pues bueno Estamos Transmitiendo En vivo Desde la ciudad De Bogotá En vivo Estamos de la ciudad De Bogotá Y bueno Recordemos que estoy Retomando ya Los lives Recuerden que los viernes Normalmente yo hago lives Acá en YouTube Y mañana es posible Que no hagamos nada En Twitch Pero si el domingo El domingo Si vamos a tener charla Y vamos a regresar Ahí con unos sorteos Les tengo unos libros De Python Que vamos a sortear El domingo Así que obviamente El domingo en Twitch Como pueden ver Aquí abajito Puse que el banner Twitch GenevxDev Allá está Mi programa Mi programa Se llama Un front-end en cuarentena Es todos los domingos A las 6 de la tarde Y ahí es donde voy A mostrarles O bueno Platico Cuento con ustedes Doy una charla Y todas las cosas Acá interesantes Así que para que Lo tengan presente Vamos a ver Por acá Las preguntas El curso de Vanilla Me gustó Sobre todo Porque incluiste Si hay contravis La verdad es que Una de las cosas Que yo quise hacer Con el curso de Vanilla Javascript Cuando lo hice Es enseñarte A hacer routing Enseñarte A no depender De un framework O librería Pero también Como la despliego O sea Como despliego Mi aplicación Así que obviamente Ahí les enseño Un poquito de Travis Pero si quieres Entrar un poquito Más a detalle Acerca de Travis También tengo También tengo Mi curso de Travis Ahí yo también Les explicamos Un poquito Acerca de cómo Trabajar directamente Es introductorio Pero te ayuda Mucho a entender Cómo vas a trabajar Dos tipos de proyectos Que ustedes suelen ver ¿Cuáles son los dos tipos De proyectos Que ustedes suelen Toparse cuando están Trabajando con Javascript? Bueno El primero Que ustedes se topan Es un proyecto Con React ¿No? Y acá con ese proyecto De React Implica Realmente Que ustedes tienen Que trabajar El proyecto Pero oye Oscar Lo quiero desplegar Quiero enviarlo A producción Así que obviamente Ahí les explico Un poquito Acerca de eso ¿No? De cómo funciona Trabajar directamente Con el proyecto Enviando a producción Este proyecto Así que eso es Una de las cosas Que estamos viendo En este momento ¿Cómo mejoro En Javascript? Daniel Suárez Bueno Para mejorar En Javascript Es muy importante Que ustedes tengan presente Que deben de practicar La mejor forma En la que ustedes Van a mejorar algo No importa Que sea Es mejorando Es practicando Hay un mito ahí De que tienes que cumplir N cantidad de horas Para ser experto Yo no creo que tengas Que cumplir con N horas Pero sí con Retarte a ti mismo ¿Cómo puedes lograr Seguir avanzando Como profesional Si no te retas ¿Y cómo te puedes retar? Bueno Obviamente Haciendo proyectos Creando recursos Entrando a crear recursos Y fíjense Hace poquito No más que no me alcancé A tomar screenshot Porque creo que eliminó La persona El comentario O lo baneó YouTube No sé Pero en uno de mis videos Yo recomendaba Que anímate A aportar al open source ¿No? Entonces era como Hey hazlo Y de repente Me ponen un mensaje Y como ¿Cómo quieres que aporte Al open source Y no sé nada? Esto es un fiasco Y es como Amigo Pues es que si no sabes nada Ahí está tu camino El aportar al open source Es como veo la librería O como veo el recurso De como está construido No sé Bootstrap Y Bootstrap es open source Entonces tú entras Ves el código Y dices Ah Aquí hay un error Oye esto ¿Por qué está así? Cuestiónate Y investiga Y puedes aportar Hasta con una coma Con un typo Con una traducción Obviamente Eso te va a involucrar A llegar a ser Mucho mejor programador Pero si tu mente Se cierra en decir No Es que yo no tengo el nivel Para poder aplicar a eso O poder hacer las cosas Esto no sirve Pero realmente ya tienes Una mentalidad negativa Que no te va a ayudar Obviamente A avanzar como profesional Así que Eso es lo primero Que ustedes tienen que tener presente No Tener una mentalidad negativa No tener una mentalidad De no lo voy a lograr No tener una mentalidad De no puedo Si no es Ok ¿Cómo lo hago? A veces es difícil A veces es duro A veces no No es fácil ¿No? Obviamente decir Oye pero es que ¿Cómo voy a entrar Al código fuente De React Y aprender algo? Obviamente Si es difícil Entenderlo por ahí ¿No? Así que obviamente Para que lo tengan presente Que si es posible En este momento Ustedes aprender O hacer cosas Sin necesidad De obviamente Frustrarse a sí mismos Con que no lo pueden lograr Todo es posible Y poco a poco Van a ser pequeños pasos Que ustedes van a tener que dar Obviamente no van a hacerlo De la noche a la mañana Los grandes expertos Que aportan al open source ¿No? Obviamente eso puede Que tarde un poco más Pero creo que Les va a ayudar Obviamente que ustedes Puedan avanzar Sin ningún problema Así que para que lo tengan presente Por ese lado Entonces Obviamente Puede que manden sus preguntas Si no las vea Así que obviamente Si quieren destacar su pregunta Ya saben Está la opción del super chat O del super Esa cosa que está ahí Del botoncito ¿No? Así la puedo ver mucho más Voy a tratar de leer Todas sus preguntas Obviamente Pero voy De repente Se me pierden unas Y voy a tratar de buscarlas Pero para que lo tengan presente Si la quieres destacar Ya sabes cómo destacarla Y si no No te preocupes La voy a leer Solo que voy a buscarlas Entre las que están mandando ¿En qué punto puedo decir Que tengo dominio de llavas? Dice Sergio Estrella Es muy importante No sentir que tienes que Saber cuándo Porque si estás esperando A saber cuándo Y para ello vas a aplicar O para ello vas a hacer algo O para ello vas a avanzar Creo que ahí es donde Te quedaste perdido Entonces yo creo que No tengas un poquito Como ese sentido De De cuándo estoy listo Cuándo sé Realmente lo vas a saber Cuando estés avanzando Tú directamente En tu entendimiento Una de las mejores formas De saber Cómo Ustedes Van a ser mejores Programadores Es cuando Ustedes mismos Le enseñan algo A alguien más Ustedes tienen Una gran cantidad De recursos Para poder hacer cosas Desde lanzar su blog Hasta obviamente Poder utilizar Plataformas Que ya existen Como Medium Como Deep2 O por qué no Desde tu propia red social Hasta puedes hacer Una pequeña infografía Que esto lo he visto Últimamente Lo he visto En algunos devs En algunas personas Que están Quieren destacar contenido Hacen infografías Hacen una imagen En Canva Pueden entrar en Canva.com Ya se los voy a compartir Canva.com Este sitio Te permite generar Infografías Para Instagram O para Twitter Y ahí puedes enseñar algo Y la mejor forma De saber Que ya estás listo Es cuando le enseñas A alguien Cuando tú mismo Le muestras Lo que has aprendido Esto puede ser A un familiar Puede ser A un amigo Puede ser A algún compañero Puede ser A alguien de la comunidad O por qué no A cualquier persona En internet Así que Obviamente puedes utilizar Canva.com Para diseñar tus propios Interfaces Layouts Donde puedas mostrar Cuál es La referencia A la triple igualdad En JavaScript Cómo asignas valores O cómo es mejor Trabajar directamente Con arreglos Objetos Etcétera Esa es una buena forma De saber que ya estás listo Cuando estás empezando A hacer cosas De ese tipo Hola a todos los que van llegando Estamos resolviendo dudas Acerca de cómo iniciarse En el desarrollo web Y bueno Si estás llegando También quiero mostrarte Algo Porque obviamente Quiero que Ustedes sigan avanzando Y es que No se sabían Pero bueno Yo creo que la mayoría Sí sabe Que trabajo en Platzi Y hoy Platzi Está cerrando Prácticamente Una promoción Un super precio Que tiene Entonces Hoy tenemos Una ¿Cómo se dice? Un precio especial En la suscripción De Platzi Así que les dejé El link Por si ustedes Quieren ir A visualizarlo Y obviamente Si ya eres parte De Platzi Pues bueno Estás en el lugar Y en el lugar Correcto Para resolver Estas dudas De cómo empezar Obviamente Como profesional Obviamente En el desarrollo web Que es mi experiencia Directamente Así que Este es un pequeño Spoiler ahí Si todavía no conoces O no sabes Acerca de qué es Platzi Pues bueno Te comento Platzi es una plataforma De educación en línea Donde yo tengo varios cursos Yo tengo 14 cursos Donde te enseño Diferentes facetas Del desarrollo web Y particularmente Con JavaScript Así que por si quieres Empezar Ahí está Dice Rodrigo Sainz ¿Cómo ves Tensorflow? Tensorflow GS He hecho unos ejemplos Que vi O que estaban disponibles En el sitio web La verdad es que No le he metido Mucho amor Directamente A Tensorflow No me llama mucho Este tipo de área Directa Sobre la cual Se pueda desarrollar Con JavaScript Me llama más Otros áreas Como la realidad Virtual Como tal Pero esta parte De Tensorflow GS Me parece que es interesante Es un punto de entrada Creo que para mí Poder hacer O trabajar Directamente Con Tensorflow GS Ya con lo que tú sabes De JavaScript Para ir entrando Directamente a este ecosistema Donde el rey Es Python Sin duda Es una muy buena forma Para que tú puedas Entrar a saber Qué puedes lograr Hacer con estas tecnologías Así que Sí Échale un ojito Prueba Juega Y ya me contarás Qué tantos proyectos Has logrado Así que obviamente Está cool Por ese lado Vamos a ver Dicen Rust Ahí por ahí Vi que si Rust o Go O Go Algo así Bien rápido Por arriba Voy a tratar De leer Por ahí Las preguntas Que hicieron al inicio Así que obviamente Dice Hola Rust o Go Land Yo la verdad Me he acercado Mucho más a Rust Me gusta bastante Lo que he visto Conozco algunos desarrolladores Que están haciendo Cosas geniales con Rust Así que obviamente Creo que por ahí Yo me iría Creo que también Pronto voy a estar Trabajando un poquito Con Deno Y ahí bueno Deno utiliza Rust Así que obviamente Bueno Voy a tener que tocar Un poquito este lenguaje Pero la verdad Es que he escuchado Muy buenas Este Recomendaciones Acerca de Rust Obviamente también Conozco personas Que han desarrollado Con Go Que han trabajado En grandes empresas Y que han hecho Cosas sorprendentes Y también me han contado Mucho mucho mejor Cosas acerca de Cómo iniciarse Y cómo hacer cosas Con Go La verdad Que es una balanza Entre elegir uno u otro La verdad Yo me iría por Rust No sé Siento que tiene Esa robustez Es interesante Lo que ofrece Así que yo elegiría Por este momento A Rust por ahí Pero obviamente Pues Prueba Juega Y coméntanos Cómo te puede ir Dice ¿Cómo ves el futuro De Deno Gs? Dice Inmanuel Muy buena pregunta Y tengo un video Acerca de De mi perspectiva De Deno Yo creo que Una de las cosas Que ustedes Tienen que considerar Directamente Empezando No con lo que es Deno Yo le veo Yo le veo Bastante futuro Pero hace falta También una comunidad Y ese es un punto Interesante Que hay que tener presente Porque no hay una comunidad Todavía grande Todavía hace falta Obviamente más desarrolladores Apuesten directamente Con ello Así que obviamente Creo que por ahí Es uno de los pequeños detalles Deno Tiene todo lo que Node No ha logrado O no logró En su momento Incorporar Creo que obviamente Van a ir evolucionando Y cuando existe competencia O cuando existen Herramientas Similares Hace que El otro equipo Este pensando En innovar Mucho más rápido Entonces creo que Es un beneficio Al ecosistema Lo mismo pasa Con los frameworks Y las librerías Lo mismo pasa Con las competencias Lo mismo pasa Con todo este ecosistema Donde directamente Como les menciono Aprender De los otros O sea también De la competencia O de la otra tecnología Que es muy similar A nosotros Permite que nosotros Podamos también Pensar mucho mejor En cómo innovar Así que obviamente Creo que uno de los beneficios Que sí Tiene Directamente Pensar en esto Es eso mismo ¿No? ¿Cómo me voy a beneficiar Directamente Para yo Poder ofrecer Ciertas mejoras En ese punto Así que para que Lo tengan presente Un desarrollador Web Junior ¿Qué conocimientos Mínimo debe de tener? Bueno Esa es una muy buena Pregunta Que siempre me hacen Y creo que Hace rato Va muy ligada A la pregunta Que nos hacían De cómo sé Si yo ya sé O yo ya domino Un tema Yo creo que Mientras ustedes Ya puedan lograr Hacer una página web Y la desplieguen En GitHub Page En Netlify En Vercell En Heroku Y en esto Incorporarán Tecnologías Como HTML CSS Y algo De JavaScript No importa Si esto es vanilla O Obviamente Está incorporado Directamente Con un buen framework Tú ya tienes El nivel O sea Ya estás listo Para salir Obviamente A laborar No esperes Obviamente Estar esperando A que Llegue El momento De mejorar En algo Entonces Para que lo tengan Presente Así que Esa es una de las cosas Que a ustedes Les va a dar Mucho valor Cuando Ustedes Ya puedan Desplegar una página Desde tu portafolio Todo lo que tú Tengas presente Te va a ayudar Bastante A avanzar Como profesional Así que Eso es muy Muy interesante Así que Para que lo tengan En cuenta Fíjate que Aquí hay Vamos a ver Me encanta Python y PHP Lo vi con Lara El cual me recomienda A usted Mi objetivo Realizar apps Y por qué no Conseguir trabajo Gracias Yo creo que Hay mucho mercado Indirectamente Donde lo veas O sea En PHP Yo he visto Que hay Obviamente Trabajo Yo sé Que también Hay trabajo En Python Una de las cosas Que yo siempre Les quiero Recomendar Directamente Es Obviamente Aprendan A desarrollar Aprendan El desarrollo De software Desde sus bases No directamente Piensen Que tienen que Tener Que dominar Solamente un lenguaje Yo creo que Puedes empezar Directamente Por Python Yo creo que Python tiene Mucho más potencial Y más áreas De cobertura Con Python Puedes empezar Obviamente Directamente A crear Desde un backend Para un desarrollo Web Hasta Obviamente A crear O trabajar Directamente Con tecnologías De machine learning Computer science Y cosas más robustas Así que Python Es muy Muy versátil Python Te permite Obviamente Avanzar mucho más Como desarrollador Y realizar Muchos más Tienes más Como les digo Más campo Más opciones Con las cuales Puedas aplicar El lenguaje No nada más Directamente Como un desarrollo Directo Dentro de la web Sino que también Lo puedes llevar A otras áreas Que te van a permitir Obviamente Mejorar como desarrollo Oscar ¿Es necesario un título Universitario Para crecer Como deb En una empresa? Juan Arias Juan Yo no tengo Un título universitario Es más Hoy o ayer Estaba platicando Con mi esposa De que yo no tengo Literal Si yo tuviera Que demostrar Hoy mis estudios Lo último Que puedo demostrar En México Se llama primaria Porque el certificado De la secundaria De la high school No sé dónde quedó Entonces obviamente Tendré que hacer Un trámite Por ahí debe de haber Una forma de solicitar Este papel De que si lo terminé Pero hasta ahí Lo tengo Porque yo lo que sigue En este caso Sería la preparatoria El previo A lo que es la universidad Yo tampoco la terminé Así que obviamente Creo que no hay Un impedimento Directamente Ligado A tú tener Un certificado O tener Una universidad Paga Así para que Lo tengan presente Así que Es uno de los puntos Que ustedes Tienen que tener presente Que no se requiere Un título Hay empresas Que si te lo solicitan A nivel de Que tienen una Yo he sabido De empresas Que tienen certificaciones Donde requieren Que N personal O su personal Capacitado Si esté avalado Con un certificado Universitario Sé que también Hay países Que te piden Tener un Certificado En este caso De universidad A ver Tener tu título Para poder entrar Al país A trabajar Así que Obviamente Pues hay ventajas Teniendo tu Lo que viene siendo Tu título Universitario Pero Obviamente No siempre Es requerido Es más Yo para venir A trabajar A Colombia No necesité Directamente Mi título Porque yo no lo tengo Y acá estoy trabajando Sin ningún problema Tengo visa de trabajo Y así que Obviamente Es una buena opción Para que ustedes Tengan presente Vamos a ver Por ahí más preguntas Que están llegando Y eso me parece perfecto ¿Es mejor la escuela De desarrollo web Que la escuela De javascript? No José Castro La verdad es que Ambas se complementan La escuela De desarrollo web Es más pensada En cómo vas a crear Aplicaciones web Directamente Todo lo que implica Y está muy muy ligada A la base La escuela web Está ligada A la base De entender Cómo trabajas Directamente Con css Con html Etcétera La escuela De javascript Como su nombre Lo dice Obviamente está pensado En javascript En cómo dominas El lenguaje Cómo lo aplicas En frameworks Cómo lo aplicas A librerías Cómo haces tu backend Conectar a bases de datos Crear todo un servidor Crear toda una infraestructura Que obviamente Sea desplegable Entonces por ahí Es el objetivo Es un poquito No es lo mismo Como tal Pero si ambas Llevan al mismo objetivo Una está enfocada Más en javascript Y la otra En las bases Que necesitas Para ser un muy buen Desarrollador Así que obviamente Son dos complementos Yo te diría Que empieces Por la de desarrollo web Y gradualmente Te cambies O pases A la de escuela De javascript Con ellas dos Vas a reafirmar Tu conocimiento Como desarrollador Sin duda Es algo que ustedes Van a tener presente Dicen Por acá Dice Jessica Marcela Hola Oscar Tu esposa sigue con el proyecto De Código Rosa Estamos planeando algo Yo creo que muy pronto Les vamos a dar una sorpresa Con ella Así que creo que es probable Que revivamos unos proyectos De ella Y hagamos unos contenidos Por acá Para ustedes también Con temas Más de management Con temas más De mujeres En tecnología Así que pronto Les vamos a dar la sorpresa Lo estamos planeando Así que obviamente Ya les daremos Ahí la sorpresa Que les tenemos Así que Jessica Gracias por recordarlo Para que tengamos presente Que vamos a hacer Este contenido Dice Le agradezco Lo de la U Son buenas prácticas ¿Cómo llegas a tener Buenas prácticas Sin una base? Yo creo que directamente La universidad Te puede dar muchas cosas O sea, sin duda Eso no es como Un punto que no se Cuestione La universidad Te enseña mucho Buenas bases Las puedes adquirir En todos lados O sea Creo que desde leer Desde un buen libro Desde obviamente Compartiendo Con otros desarrolladores Una de las cosas Que yo sin más Que he hecho Es preguntarle A las personas Con las que trabajo Oye, ¿cómo haces esto? Oye, ¿cómo has logrado esto? Cuéntame, ¿qué haces? O ¿cómo aprendes? Porque quiero aprender Como tú lo haces ¿No? Admirar a personas Yo también tengo personas Que obviamente Digo, wow ¿Cómo lo logran? ¿No? Y obviamente Les trato de preguntar Me acerco a ellos Y eso me ha permitido Tener esas bases O ver obviamente Cómo avanza ¿No? Dice Steven Que soy el mejor profesor De JavaScript del mundo Muchas gracias Creo que a nivel De esto Les agradezco Por ese Reconocimiento Que a veces Ustedes me dan Con estas palabras Así que muchas gracias Por ello Oscar ¿A qué edad Empezaste a programar? Yo recuerdo Que estaba En la primaria Y tenía como 12 años Actualmente tengo 30 y 2 Voy a cumplir 33 este año Estaba haciendo cálculos Porque me puede fallar Entonces realmente diríamos Que tengo Por ahí 20 años Desde que hice Mi primera línea De código Eso no significa Que Tenga 20 años Programando todos los días ¿No? Recuerdo que yo aprendí De muy joven En un curso de computación Donde nos enseñaron La programación Donde nos explicaron Que podríamos hacer programas Era una máquina Con todavía Ni siquiera era Windows 95 Era Windows 3.1 Bueno, no me acuerdo Cómo se llamaba eso Y ahí nos enseñaron Un poquito acerca De que existe el código Hicimos ahí unos ejemplos Lo recuerdo muy bien Porque fue como Ok, esto es interesante Es divertido Me llama la atención No, obviamente Pero Años más adelante Ya fue cuando empecé A meterme un poquito más En el desarrollo Cuando ya cumplí 15, 16 años Fue cuando realmente Empecé a hacerlo Así que por ahí Tendré unos 16 17 años De experiencia Ya aplicada En el desarrollo De software No todos estos años Han sido realmente Haciendo desarrollo De software En otros emprendí En otros me dediqué A otras áreas Y obviamente Pues eso me permitió Tener otras experiencias En el ecosistema Hoy en día Tengo ya casi 5 años Desde el 2015 A la fecha Que me dedico Full a desarrollo Desde ahí Obviamente es que Empiezo a contar nuevamente Mi otra faceta Donde ya me dedico Particularmente Al desarrollo directo Entonces Vamos a ver por ahí ¿Qué opinan De leer código En GitHub Para mejorar Las técnicas De programación Y buenas prácticas? Esa es muy buena Pregunta Inmanuel Yo creo que La mejor forma En la que ustedes Puedan Aprender O hacer cosas Dentro del desarrollo De software Para ser mejores Desarrolladores Es leer código Independientemente Que sea en GitHub O en el equipo De trabajo A su core review Es más Realmente tengo Un video Acá en mi ¿Cómo se dice? En mi YouTube Donde te explico O platico Acerca de eso mismo ¿No? Cómo puedes Obviamente Aprender O seguir haciendo Cosas Mejor como programador Así que para que Lo tengan presente Por ese lado ¿Cómo ustedes Van a lograr Avanzar como programadores Leyendo código? Obviamente Quiero te va a dar Tienes todo O sea Tú quieres aprender A hacer un slider O quieres aprender A manipular imágenes Quieres aprender A hacer cosas Obviamente La mejor forma De hacerlo Es leyendo código Ve a GitHub Busca la referencia Y te vas a topar Con librerías Con recursos Con proyectos Y vas a leer Mucho código Otra de las cosas Que yo también Recomiendo Es leer código De los paquetes En las librerías Que ustedes instalan Créenme que ahí Ustedes van a ser Como wow Interesante Con estas cinco líneas De código Yo estoy resolviendo Este problema De esta librería Que tiene 400 archivos Internos Que se van a instalar En mi proyecto Lo que puedo hacer Es sacar Obviamente Avanzar Directamente Lo mejor Para ustedes Aquí Daniel Ha mandado Un super chat Donde puedes destacar La pregunta Y vamos a leer Su pregunta ¿Cómo avanzar En HTML SCS Y JavaScript No tengo Para Platzi Bueno Independientemente Que no tengas Para una plataforma Como Platzi Que te va a permitir Tener todo un pad Un seguimiento Una comunidad Etcétera Estás aquí En el camino Idóneo Este es el camino El que te va a permitir A ti Obviamente Avanzar Y esto ¿Qué significa? Bueno Una de las cosas Que tú tienes que tener presente Para poder ser desarrollador De software Y empezar En todo este ecosistema Es Ponte retos Con metas ¿Y qué significa esto Daniel? ¿Cómo es que me voy a poner Retos y metas? Vi Y yo lo sé Porque me escribiste Y me mandaste Un proyecto Donde tienes Directamente Un slider Estás haciendo un clon De Netflix Ahí ya tienes Un muy buen proyecto Para mí ahora Tu siguiente paso Es Ok Ya lo hice ¿Cómo lo despliego? ¿Cómo lo mando a producción? Ok Ya terminé este proyecto Ahora Quiero hacer mi portafolio Quiero empezar a hacer Este proyecto Quiero seguir haciendo Este otro recurso Y cada vez que vayas Poniendo ciertos objetivos Y metas En tu día a día Vas a permitirte A ti Obviamente Avanzar como profesional Lo mejor Que obviamente Van a tener ustedes Para hacerlo Como profesionales Es con proyectos Una de las cosas Que también te voy a recomendar Es Practica Con la documentación Ya entendiste un proyecto Entiende muy bien Las etiquetas Entiende directamente CSS Entiende que hace Y como está constituido JavaScript Y eso te va a dar Obviamente Un mejor entendimiento De muchas de las cosas Así que La mejor forma De avanzar Es Ponte los proyectos Estoy Me han preguntado Mucho que hagamos algo Entonces quiero hacer Un pequeño proyecto Donde voy a hacer Una plataforma De retos De retos Para ustedes Simplemente voy a dejar Como descripciones De algunos retos Que creo que pueden ayudarle Así que Creo que eso es muy interesante Para ustedes Que puedan avanzar Así que pronto Les voy a sorprender Me han estado preguntando Mucho Oscar Hagamos retos En colaboración Hagamos algo Y Daniel Ya tengo lo del portafolio Solo que no he tenido chance De crear todo el recurso Pero si vamos a crear También un proyecto Donde todos colaboremos Así que obviamente Por ahí Vamos a ir avanzando ¿Qué recursos usas Para actualizar tus conocimientos? Yo la verdad Utilizo mucho Ver Platzi Obviamente No es por más Pero utilizo Platzi Para ver cursos De otras áreas Yo he estado aprendiendo Python Con otros grandes profesionales He estado aprendiendo Cosas Hasta de web Que yo no sabía Recientemente Una compañera Especialista En el desarrollo De web Y de accesibilidad Yuliana Hizo un curso De accesibilidad En Platzi Y la verdad Que había cosas Que yo no sabía Entonces ahí También sigo aprendiendo Y también Otra de las cosas Que me ha servido Bastante Es leer Hoy te he comprado Unos libros No sé por dónde Mi kindle Por ahí Donde he estado Aprendiendo A cosas nuevas Interesantes Humberto López Bienvenido Que andas por acá Dice Cool que verte por acá Saludos Gracias Humberto Aquí andamos Resolviendo dudas Y obviamente Colaborando con todos ustedes Así que si tienen preguntas Si quieren destacarlas Ya saben Tienen la opción De super chat Obviamente Si no Voy a estarlas leyendo Todas Trato de leerlas Aquí más que todas No me adapto Tengo un layout Se los muestro Pero es un poquito Extraño Porque quiero leer Directamente sus preguntas Pero también tengo que tener Monitoreo De todo lo que está sucediendo Por acá Así que obviamente Me cuesta un poquito Irme adaptando Dice Daniel Que ahí estará presente Vas a ver que sí Yo estoy planeando Contenido interesante Vas a ver Hay algunas cosas Que ustedes me han estado pidiendo Y que creo que tiene sentido Que podamos crear Y seguir subiendo el nivel Obviamente También Y ahorita que salió El tema De Platzi Recordemos que Platzi Hoy tiene Un precio especial Hoy tiene un precio especial Para su promo Este recurso Donde vas a tener Platzi Restart Que tiene un precio Que creo que la verdad Nunca había tenido Platzi Un precio Tan obviamente Bajo Así es un precio genial Así que obviamente Si quieres Revisar Y tener Un buen avance Pues te recomiendo Le eches un ojito A platzi.com Slash Restart Que vas a poder Obviamente Seguir aprendiendo Muchos de acá Yo sé que ustedes Son parte de Platzi Así que bueno No pasa nada Pero si no eres parte Échale un ojito Revísalo Porque puede que Ahí encuentres Todo el camino Que tú necesitas Para convertirte En un profesional Así que Una de las mejores cosas Es que yo tengo 14 cursos Directamente ligados A todo lo que tiene que ver Con desarrollo web Así que obviamente Voy a ser tu profesor Aquí en Platzi Así que obviamente Tenlo presente por ahí Y si no bueno Ya sabes Aquí estamos Con la comunidad Haciendo contenido Para compartir Para todos ustedes Dice Luis Hola Oscar Un gusto Hola Ezequiel Veo que van llegando Así que perfecto Para los que van llegando ¿En qué punto De la ruta de aprendizaje Recomiendas iniciar Con un framework De javascript? A ver Yo creo que uno De los puntos interesantes De esto Es Independientemente Independientemente De cuando Empezar con un framework Yo para mí Es importante Que ustedes Aprendan a trabajar Con javascript Una de las cosas Que yo si les recomiendo Es practiquen mucho Su javascript Practiquen con algoritmos Practiquen resolver problemas Porque eso te va a ayudar Mucho A poder avanzar Una vez que tú Dominas muy bien Javascript Que has podido lograr Hacer una landing page O hacer un sitio web Sin necesidad De un framework Vas a poder pasarte A cualquier framework O librería Sin ningún problema Normalmente Muchos llegan al revés Llegan primero Por un framework O una librería Y después Empiezan a aprender Javascript Lo mejor de javascript Es por pequeños retos A mí Una de las cosas Que más me ha gustado Últimamente Que he estado trabajando Es Estoy haciendo Unas extensiones De chrome Para automatizar cosas O he estado haciendo bots A mí me gusta mucho Esto de la automatización Y creación de bots Y ahí es donde He estado aplicando Mi javascript Ok ¿Cómo lo hago Con javascript Directamente Para obtener este valor Del DOM ¿Cómo lo manipulo? ¿Cómo traigo este valor? Etcétera Así que Obviamente Me pongo pequeños retos Que resuelvo Con el lenguaje Antes obviamente De pensar Que un framework O librería Me va a ayudar A hacerlo Así que obviamente Para que lo tengas presente Oscar Poco a poco Va creciendo la comunidad Sí La verdad es que Estoy muy contento La verdad es que Estuve pausado Una semana Ya saben Me acaba de nacer Mi hijo No sé si de repente Lo escuchen llorar Pero es hora de la teta Más o menos Tiene ya un horario Que se está adaptando Nuestro querido bebé Y ahí anda Ahorita Este De repente Tira una Un grito Lloroso De amor Porque ya quiere Su cena ¿No? Y obviamente Es muy muy cronometrado Él Él sabe a qué horas Debe tener su cena Así que Acá andamos Creciendo la comunidad Saludos de Panamá Cool Por ese lado Hola Oscar ¿Cuánto tiempo de hosting Se debe entregar A una página web? Santiago López Es muy buena pregunta Que estaba también ligada Con la de freelance Cuando tú haces un desarrollo web Y eres freelance Obviamente Y estás haciendo Tu desarrollo web Normalmente Lo que ustedes deben De considerar Es un año ¿Por qué un año? Directamente Un año está ligado A obviamente A que ustedes Compran el dominio Y les venden el hosting En mi caso Yo creo que Ustedes podrían Dejar de pensar En comprar el dominio Y el hosting Y simplemente Ofrecerles el desarrollo A veces Este gasto Del dominio No te da mucho valor A ti Como beneficio O sea El que tú compres El dominio Y les vendas El hospedaje No hay mucha ganancia No hay mucho margen De ganancia Hoy en día Anteriormente Hace unos 10 años Esto era Un muy buen negocio Todo lo que implicaba El de hosting Hoy en día No es tanto negocio Ahorita es muy barato El hosting Y yo la verdad Haría que el cliente Adquiera el dominio Y el hosting Por aparte Y que te diera acceso A ti Para desplegar Así que obviamente No te tendrías Que preocupar Por este Y cobrarías Solamente Por tu Como se dice Por el proyecto O la página web Que acabas de desarrollar Creo que anteriormente Había una pregunta Muy interesante De freelance ¿Cómo consigo Más proyectos freelance? Yo en un momento No tanto como freelance Hice proyectos Pero si Aceptaba Hace bastante tiempo Proyectos Y la mejor forma De aceptar proyectos O que te lleguen Ofertas A ti Y esto Siempre lo he mencionado Es Tengan una marca Personal Si ustedes Tienen una marca Personal Les van a llegar Ofertas A mi me llegan Ofertas De Oscar No quieres dar Un curso En esta plataforma Oscar No quieres Trabajar con nosotros Oscar Estoy considerando Un proyecto Donde obviamente Me gustaría Que fueras El desarrollador Oscar Haces freelance Y me gustaría Que nos ayudes En un proyecto La verdad Yo no tengo tiempo Directamente Para eso En que sentido En que Pues obviamente Me dedico a crear Contenido para Platzi Obviamente trabajo Directamente con Platzi En una área Llamada Platzi Master Y obviamente El tiempo que me queda Pues es para la familia Y para ustedes Para esta comunidad Que me gusta Tener Para este espacio Donde comparto Con todos ustedes Así que por eso No acepto Obviamente Ningún comentario Oscar Sabes hablar inglés Ahí mandan Varias veces La pregunta Recuerden que si mandas Varias veces La pregunta Pues obviamente Si la voy a ver Pero pues Tratemos de no Tener este Spam Aquí Que obviamente No ayuda Y no colabora Si Uno de mis primeros Idiomas No como tal Lo domino Al hablar Como decir Hoy tengo un B1 O un C Yo viví Cinco años En Estados Unidos Viví en California Entonces mi primer idioma Que yo hablé Fue el inglés Después el español Obviamente Sigo Utilizando El español Como idioma Principal Y sigo estudiando Yo sigo Ahorita Fíjense Estaba bajando Una aplicación Que me gustó mucho Yo sigo Mejorando mi inglés Esta Se llama Lírica Es muy muy buena Porque son canciones Entonces tú pones La canción De acá La reproduce Y va Dándote Como la letra Y tú vas De repente Se pausa La aplicación Y te pone Como cuises Acerca De la letra De las frases De saludos De todo La verdad Está muy padre Se llama Lírica Lírica Es muy muy buena La encuentran Lírica Así como se escucha Lírica Con C Y es muy muy buena Me ha gustado bastante Porque es muy Me gusta bastante En el sentido De que es muy amigable Porque son canciones Canciones que tú Reconoces Y obviamente Va haciéndote quiz Acerca de palabras Vas concordando Y me parece bastante Yo también tengo Otra de las aplicaciones Es Hello Talk No sé si se alcanza a ver Ahí está Está Ahí A ver si ese zoom Esa es muy buena Porque puedes platicar Con personas De otras partes Del mundo Me gusta bastante Por eso Porque conoces personas Estaba platicando Con una persona De Jamaica Ahí estábamos hablando Acerca del desarrollo web Y es interesante Porque yo le puse Quiero hablar con gente De desarrollo web Y hemos platicado Acerca de tecnologías Y cosas interesantes Así que Creo que siempre es bueno Estar mejorando Así que Para que lo tengan presente En ese punto Ahí me preguntan Que cuáles son mis cursos Así que ya se los voy A pasar Mis cursos Acá están Nomás déjenme Los encuentro Acá están Yo tengo aquí Directamente Acá están mis cursos Así que Para quien preguntó Traten de mandar Solamente una pregunta Si quieren destacar Su pregunta Obviamente está La opción De super chat Que les permite Destacar Y así voy a ver En grande Y todos vamos a ver Más que nada En grande Tu pregunta Para que lo tengas presente Dice Oscar Al empezar a aprender A programar Es válido Copiar código Otros Y desarrollar Proyectos guiados En tutoriales Pedro Es interesante Lo que mencionas A ver Obviamente copiar código Pues sí Puedes hacerlo Obviamente eso No está mal Creo que Indirectamente Podemos cambiar No decir que copiamos Te puedes inspirar Puedes basarte En el código Que tú encuentras En internet O que encuentras En github O en algún proyecto Y que ese sea parte Del core De un proyecto tuyo Sin duda Yo empecé así Yo no empecé Con un curso Yo no empecé Con un Platzi Yo no empecé Con ninguna plataforma Yo directamente Empecé Así lo digo En mi podcast Que salió De humans Or Platzi Que salió Hace dos semanas Eso fue lo que yo mencioné Yo al inicio No sabía Cómo hacer web Y yo me di cuenta Que podía ver El código fuente Lo agarraba Y literal Traía un bloque De código Y lo pegaba acá Ah mira Se ve así Listo Modifiqué Por mucho tiempo Siendo un niño Esa fue la forma En la que aprendí Copiando Buscando Investigando Adaptando Y luego haciendo Mis versiones De ese código Es más Una vez Recuerdo Que hice una página web No recuerdo de qué era Pero hice una página web Que parte del código Que yo había utilizado Era unas imágenes Que también estaban Almacenadas En otro servidor De la persona Que obviamente Y me inspiré Y que copié Había unos layouts Ahí Estaba muy pequeño De repente me mandaron Un correo como Oscar Veo que tienes código Nuestro en tu página Bla 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 Te solicitamos Que lo elimines Obviamente estaba Copiando imágenes De su servidor Y obviamente Por ahí Era un problema Entonces hay que tenerlo presente Que puedes llegar A tener problemas Si el código Implica algo Que sea de una empresa O estés copiando imágenes De una empresa O el diseño Como tal Así que en eso Si hay que tener cuidado Pero inspirarte en el código No está mal Yo creo que muchos Lo hacemos Más cuando estamos Utilizando recursos Como frameworks En librerías públicos Porque pues para eso son Son proyectos open source Que te permiten a ti Obviamente crear proyectos cool Dicen ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 Y en dos meses Cumplo 33 33 añotes Oscar ¿Qué habilidades blandas Son valoradas En un desarrollador web junior? Pedro Fernández Esa es muy buena pregunta Y dice ¿Cuántos son Mil soles En dólares? Uy no sé Pero Google Mil soles Tu USB Y eso sale 284 dólares Bueno Sorry por divagar En la pregunta Pero me pareció Interesante Abajo de la de Pedro Habilidades blandas Es comunicar Normalmente cuando empezamos Como juniors O cuando estamos En el ecosistema Y no sabemos nada O apenas estamos empezando Tenemos miedo Y esa es una de las cosas Que primero tenemos que quitarnos Dos Tenemos miedo Y a eso ¿No? Y lo después Cometemos un error Y muchas veces No hablamos O no levantamos la mano Tenemos miedo A que nos señalen Entonces ahí Obviamente es una De las habilidades Que ustedes tienen que trabajar ¿Cómo puedo yo Mejorar como profesional Sin pensar directamente En que tengo que Esconder las cosas que hago? Entonces Si cometiste un error O rompiste algo Levanta la mano A tu líder A tu compañero Oscar Creo que cometí este detalle No encuentro la solución ¿Qué hago? Eso te va a dar Mucha más habilidad Para seguir avanzando Entonces Ténganlo presente Que es una de las buenas habilidades Comunicar Y quitarte el miedo A cometer errores Falla Es bueno fallar Es bueno No, bueno, a ver Es bueno fallar Pero no, pues Cuando no te nace Querer fallar ¿No? Es como Ah, quiero que se rompa todo No No teniendo esa mentalidad Más que nada Tener la mentalidad De que Ok, arriesgate Hazlo Y toma decisiones Y si esa decisión Fue mala Y obviamente Llegó Un error O un detalle Pues obviamente Hay que tener presente Ahí que hay que tener cuidado Entonces son mis recomendaciones Comunicar Y obviamente No tener miedo Y dos O tres Ya directamente Nunca parar de aprender La verdad es que Sean curiosos Pregúntense Cuestiónense Si obviamente Encontraron un detalle De cómo está construido algo O escucharon De alguna tecnología nueva Que no tiene nada que ver contigo Busca Investiga ¿Qué es eso? ¿Por qué están hablando Cerca de WebSockets? ¿Qué implica? Tal vez no es tu proyecto Tal vez es un proyecto Más avanzado De otros De otros miembros De tu equipo Pero pregunta Busca WebSockets Ah, interesante Los WebSockets Se hacen con esto Se incluyen con esto Y tal vez Te dediques dos horas De tu vida A leer Y investigar Acerca de WebSockets Pero te va a dar contexto Te va a dar información No significa que tú Vaya a ser el ingeniero Que vaya a ser La implementación de esto Pero sí Vas a aprender algo nuevo Que cuando llegue el momento Vas a saber Cómo poder hasta hablar En esa plática Con esos ingenieros Y decir Wow Este tiene iniciativa No es Está Es proactivo Para hacer cosas Así que obviamente Tener presente este punto ¿Se puede convencer En la programación A los 30 años? Dice Miguel Sí Yo creo que no hay edad Para la programación Bueno A ver Mientras tengas uso lógico De lo que existe En el dentro De la computación Sin duda Porque pues Obviamente yo no puedo Poner a programar A mi hijo Ahorita que está recién nacido Pero yo creo que ya Cuando tengas No sé Una cierta edad 8, 9, 10 años Ya puedes tener más nociones De lo que implica la lógica Y obviamente a partir De mayor edad Que prácticamente En cualquier parte del mundo Es 18 años Tú puedes tener 50 años Y puedes empezar En la programación O sea Yo he conocido gente Que se ha cambiado De otra profesión A la programación Y obviamente Para mí Tienen dos plus ¿Por qué? Uno Vas a empezar a aprender Cosas nuevas Eso siempre va a ser genial Y está demostrado Que nuestro cerebro Siempre puede estar Aprendiendo cosas nuevas Así que obviamente No hay problema Y dos Si tú venías de un área Imaginemos Eras carpintero Vamos a poner en ese ejemplo Y ahora empiezas Como programador Tú puedes venderle A todos los carpinteros Su página web ¿Por qué? Porque entiendes Cómo es el mercado De la carpintería Dos Sabes hacer páginas web Y entiendes Cómo es el ecosistema Y los beneficios Que les va a traer ¿Para qué? Para que tengan su página web Para que puedan seguir Haciendo mejores ventas O poder ofrecer Los productos Que ellos hacen Entonces tú entiendes El ecosistema De la carpintería Y entiendes Ahora el nuevo De desarrollo web Entonces tienes Un aliado Para poder ofrecer Servicios a aquellos Que están en ese ecosistema Que tú dejaste atrás Así que ten presente Que sí se puede Y puedes tener Muchos más beneficios Por ese lado Dice Esté llevando un solo punto Pero necesitas seguir avanzando Y cómo sigues avanzando Obviamente Investigando Ok Tengo un problema Con una línea Particularmente Que tiene que ver Con JavaScript Pues déjame Voy a buscar Directamente Sobre esa línea Si lo tienes Mándamelo Y yo de repente No lo hago tan rápido Obviamente Pero ahí les ayudo A veces Vamos a ver Preguntas por acá Una ingeniería No es necesaria Es cierto No No hay necesidad De una ingeniería Dice Oscar ¿Cómo haces Para que no se te olvide Lo que aprendas? Porque yo estudié Una plataforma Cursos gratuitos Pero se me olvidaban Cuando pasaban A otros cursos Practicar Practicar Practica Y eso te va a ayudar Bastante 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 Practicar Es la mejor forma En la que te va a ayudar Y tener notas Si tú tienes notas Vas a poder llegar A tus notas Y refrescar Como Ah ok El concepto de variable El concepto de función El concepto de esto El concepto de Ah perfecto Ya O sea Puedes tener un cuaderno Con tus notas Y te va a ayudar Bastante Así que para que no te Me desanimes Esa sería una buena opción Dice Yo cambié la programación Web hace un año Dice John Angulo Que bien Me da gusto Que lo hagas Hola Oscar Te destacas En tu humildad Y ganas de ayudar La verdad es que yo Pues mientras tenga tiempo Yo si trato De responderles a todos A veces Una cosa que sucede mucho Fíjense Es que ustedes me mandan Una duda Una pregunta No se las contesto Unamente Porque pues no A veces no leo Todo rápido Lo que me mandan En Twitter O redes Pero dos días después Les trato de contestar Oye bueno pues si Te ayudo por este lado Y me dicen Ya la resolví Oscar Era esto Entonces a veces Ustedes mismos se retan O a veces necesitan Este tipo de mensaje De patito diule No me agarran Como patito diule Pero este patito diule Me ignoró Me dejó en visto Pero tú No quedaste ahí Sino que llegaste A ese siguiente nivel Y eso es muy muy bueno No significa que Oscar No te quiera contestar O ayudar Pero sí que también No te vas a quedar Solamente con la respuesta Que Oscar te pueda dar Así que eso es muy bueno Que lo hagas Funciona bastante Dice denle like Somos 160 Wow no me había dado cuenta Cuántos números están Así que gracias Daniel TJ Que incita a que le den like Así que muchas gracias Si le están dando like O dislike Bueno también Si no les gusta Pues es claro GraphQL o REST Elías José Escalante Yo la verdad He trabajado más con REST Me gusta bastante REST Todo lo que logro con ello Pero he hecho Muy poquitos proyectos Yo creo unos dos Ahí donde estuve jugando Con GraphQL Y me pareció interesante Lo que logras con GraphQL Siento que todavía La gente no lo ve Como un estándar No lo ve como un camino Así que poco a poco Vamos a irlo insertando O vamos a irlo añadiendo Nuestros proyectos Así que obviamente Ahí está Para que lo tengas presente A mi en mi caso Me gusta mucho REST Hago sigo haciendo cosas con REST Pero he trabajado Muy pocos proyectos Con GraphQL Oscar ¿Quién te inspiró Para la programación? Un profe Un amigo Fíjate que Ya lo platiqué Directamente Entonces les voy a mostrar Aquí Porque yo lo tengo Acá en mi About Dentro de De lo que sería Mi Mi descripción Ahí en About Está el podcast Que grabé para Platzi Junto con Fajardo César Fajardo Y ahí explico un poquito Esa motivación Que me dio La verdad fue Querer competir Querer competir Yo soy muy competitivo En algunas cosas Y cuando estaba joven Utilizaba O jugaba Pump It Up Estas máquinas de baile Y el equipo contrario Con los cuales A veces competíamos Traían unas chaquetas Que tenían marcado Como www.pumpituptallugar.com Por decir Y era como Porque el equipo Contrario con el cual Vamos a competir Tiene chaquetas Pero no deja Que tú tengan chaquetas Tienen una página web Eso me inspiró Obviamente A entrar al ecosistema web Y hoy en día Ha sido Pues una de las cosas Que más me Me ha encantado Haberme inspirado ¿No? Por ahí Así que bueno La verdad que es eso Y hoy en día Que me sigue inspirando Pues la verdad El open source Hoy en día Una de las cosas Que quiero lograr Es hacer algunos recursos Open source Para toda la comunidad Para que obviamente Todos podamos Seguir aprendiendo Mi contenido Obviamente También me inspira Me inspiro De otras personas Que enseñan Como profesores Dentro de Platzi Me encanta Como obviamente Podemos conectar Y seguir aprendiendo Y esa es una De mis inspiraciones Poder obviamente Seguir mejorando Como profesional Para poder acercarme A todos ustedes A recomendarles A enseñarles Así que obviamente Mi inspiración Como tal Está en poder crear Hacer más cosas Para ustedes Así que obviamente Por ese lado Sigo aprendiendo Hola Oscar ¿Qué cosas hiciste Con Svel De mi blog? Mi blog GNDXDev Está hecho Todo, todo En Svel Todo es Svel Svel y Saper Desde cero No utilicé Ninguna Framework A ver Framework no Como tal No utilicé Ningún paquete De NPM Ni nada Solo es Svel Y Saper Y lo que hice Todos los recursos Para el SEO La integración Analytics Y todo Lo hice Propiamente Y bueno Déjame decirte Que en Platzi Y una de las cosas Que quiero mostrarte Es que en Platzi Tengo ese curso Un curso práctico De Svel En ese curso práctico Te enseño Cómo crear Un blog Como el mío El de GNDX.dev Desde cero Hasta producción Comprando el dominio Las DNS Cómo conectar Analytics Cómo conectar Discus Un mainsheet Cómo conectar Directamente Y hacer funciones De tu lógica Así que Obviamente Toda la integración Hasta el despliegue Continuo Lo hacemos En ese curso práctico Y bueno Ahí te dejo Mi URL Para que puedas Ver todos los cursos Que tengo Actualmente En Platzi Dice No hay que saberlo Todo al 100 Pero hay que saber Cómo se hace menos Tener idea Esa es muy buena Muy buena Observación De John Yo no me la sé Toda Yo también Ok Cómo hago Para recortar El último carácter En un No sé En un string Ok Creo que puedo utilizar Slice Creo que puedo utilizar Splice Ah Cuál es Listo Una googleada rápida Así como Splice O literal Poner El mensaje Lo que quieres Y eso te ayuda Mucho a avanzar Tú sabes Lo tienes aquí En la cabeza Como que Yo sé Qué es esto Uy Si es No es Ah Bueno No pasa nada Rápido Google Listo Te desbloqueas Rápido Y eso ayuda Mucho Tener contexto Es esto Que te da Este entendimiento De que sabes Que existe Que se puede hacer Obviamente Tienes que ir a la documentación A buscarlo Y entenderlo mejor Así que eso te ayuda Bastante Y ese punto O ese consejo Que da John Es muy 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 bueno Dice React Native O Flutter Ni uno Ni el otro Yo les recuerdo Que yo mi postura Acerca del desarrollo Mobile Es C 100% Nativo O Swift O Kotlin O Java No te pelees Con React Native Con Flutter Con todas estas cosas Bridge Y cositas así Que no La verdad No A mi no me llama La atención Yo si en algún momento Voy a hacer alguna app O quiero aprender A hacer aplicaciones Mobile Voy a aprender Kotlin O voy a aprender Swift Y esa va a ser la forma En la que yo voy a crear Mis aplicaciones Esta es mi opinión Eso no significa Que sea la mejor No significa Que sea la correcta Pero en mi particular Pensamiento De como se desarrolla Aplicaciones Para dispositivos mobile Creo que lo mejor Es obviamente Que lo hagas Con la aplicación nativa O el lenguaje Con el cual se entiende Directamente la aplicación Así que para que lo tengan presente Dicen Extraño los mirups En Bogotá Camilo Marín Segura Uy Camilo Si la verdad es que Si hace falta Los mirups Pero bueno Pronto vamos a regresar Con los mirups Vas a ver Yo creo que no en este año Pero si el próximo Vamos a hacer actividades brutales Vamos a ver Manuel Cañizares Desde Argentina Me imagino Por la extensión De los 50 argentinos Que nos mandó Oscar ¿Podrías decirnos Un conjunto de herramientas Para hacer desarrollar Python Framework Tools Etcétera Saludos desde Argentina Fíjate que algo Que yo estoy aprendiendo Ahorita Es directamente Python Yo aprendí Fíjense que A la mala Fíjate Manuel Te lo voy a contar Porque aprendí A la mala Porque me monté En un proyecto Sin saber Python Yo sabía que Python Me iba a ayudar A resolver el problema Sabía que la herramienta Era Selenium Y sabía que con ello Iba a poder lograr Avanzar con mi proyecto Eso yo sabía Que iba a suceder El detalle es que yo No sabía pues del todo Cómo implicaba Así que me monté En el proyecto Le pregunté A dos de los profesores De Platzi Que tienen un curso Con Python Héctor Vega Terra Enigma Y ya Facundo Que acabo de sacar Un curso muy bueno De Python Y les pregunté Oye Cómo hacemos esto Ellos me pasaron Y traen un bloque De código Como mira Este código Te va a ayudar A entender esto Y yo bueno Va Y literal Ok La prueba y error Me gustó bastante Como uy No jala Bueno Porque no jala Y me daban errores El output de Python Me daba errores Buscaba obviamente El error Regresaba Ok Ya voy entendiendo Y basado en la documentación Ahora directamente Con qué herramientas Para desarrollar con Python Yo estuve trabajando Todo con Visual Studio Code Me instalé el entorno En la Mac Que está ahí Aquí arriba Esa es la Mac Bueno Acá de este lado No de este Este es mi Mac Ahí me instalé Todo el entorno Para poder trabajar Con variables Con el LEMB Y todo Me instalé Python 3.0 Es la Bueno Python 3 En delante Y instalé Varios plugins Para el Inter Y para el soporte A Python En Visual Studio Code Es más El mismo Visual Studio Code Te los recomienda Cuando estás avanzando Tools Como tal Todavía no he llegado A herramientas Todavía no he llegado A este punto Frameworks Ya estuve trabajando Con Django Django me gusta a mí Bastante He tenido bastante Acercamiento con él Para hacer Fronen Prácticamente trabajando Desde el lado de Fronen Así que obviamente Ahí te recomendaría Que le eches un ojito A Django Y te recomendaría Que entres A ver los cursos De Platzi Que está el curso básico De Python Es muy muy bueno La verdad lo tomé Con Facundo Y es un paisano tuyo Él es un argentino Facundo García Que es muy bueno Enseñando Python Así que por ahí Yo te recomendaría Empezar Pronto voy a tener Mucho más contenido De Python acá Yo creo que por ahí En unas dos semanas más Voy a tener una charla De JavaScript a Python Y cómo me Me Cómo pasar De JavaScript a Python Como estas Estas recomendaciones Que te doy Todavía creo que Me falta Entender varias cosas Pero una de las mejores Cosas que a mí me ha ayudado Es meterte A un proyecto Donde no tengas vuelta Es como Ok Ya estoy aquí Y cómo le hago Y eso te va a invitar A retarte A aprender A hacerlo Y lo mejor Es que ese proyecto Que tenía que hacer Tenía que implicar O implica Cosas de mi trabajo En mi día a día Amplarse Así que obviamente Me forzó A aprender rápido Y entender Cómo podría lograr Hacer cosas Así que Manuel Esas son mis recomendaciones Móntate en un proyecto Grande Móntate en Django Trata de lanzar un Django Y hacer algo con Django Y créeme que ahí Poco a poco Vas a darte De problemas Te vas a topar Con problemas Y eso te va a ayudar Obviamente A avanzar mucho mejor Como profesional Dice Oscar ¿Qué opinas De WordPress? Yo mucho tiempo Hice WordPress Yo tengo una laguna Como desarrollador Porque en mucho tiempo Yo no hice llamas Yo no hacía Ningún backend Directamente Montaba un WordPress En este entonces Era con cPanel Y ya los servidores Que tenían todo Para montar Directamente Con PHP servicios Y yo lo que hacía Era más plantillas Hacía HTML Y CSS Y los conectaba Directamente con Python Y ahí Hacía mucho Yo creo que Estuve como unos Cinco o seis años De mi vida profesional O hasta más Yo creo Haciendo cosas Con WordPress Y es bueno PHP tiene muchas cosas WordPress todavía Domina mucho mercado Y yo creo que todavía Hay mucho Para desarrollo Con ello Así que para que Lo tengan presente Gracias a los que Apoyan este canal Con los Super Chat La verdad es que Recuerden que con los Super Chat Yo también hago las rifas Y bueno Recordarles que el domingo Tenemos un fronten En cuarentena Y voy a rifar Un libro de Python Así que para que Lo tengan presente Este domingo Regresamos con nuestros lives Y voy a estar Sorteando un libro De Python ¿Cómo aprovechamos Estos Super Chat O apoyos Que ustedes dan? Bueno También les regresamos Obviamente Con más charlas Con conocimiento Y bueno Ahí también Les sorteamos Algunos libros Acá Entonces eso me motiva Así que manden Sus preguntas Obviamente Voy a tratar De leerlas todas Si no la he leído Y ya ha pasado tiempo Vuelvela a mandar Pero no la mandes Dos veces Ni tres veces seguido Mándala Cada cinco minutos Si no la leí Para que lo tengas presente O si no Manda un Super Chat Y así la voy a poder leer Mucho mejor Porque pues va a estar Piñada Y la vamos a ver todos Bueno Vamos a ver más ¿Puedes decir qué libro Será para las personas Ganar el premio? Más que todo Tengo una serie de libros Que yo compré Fíjense Acá ya vi mi kinder Yo compré una serie De libros estos días De python Y de algoritmos Y así Y vi unos que estaban Muy buenos Y dije Bueno Este lo podemos sortear Entonces Todavía no me decido Cuál Pero aquí tengo Unos cuantos Fíjense Compré uno De estructura De datos Y algoritmos Acá está Entonces también Estoy considerando Algunos Así que si Les voy a comentar Ya pronto Cuáles ¿Cuál es la mejor Estructura De ordenar archivos En React Bien ordenado Hay muchas Formas de hacerlo A mí me gusta más Como componentes Containers Y átomos Pensando en Atomic Design Carlos Gómez Busca Atomic Design Y vas a ver Que va a ser cool Cómo se ordenan Los componentes Por esa forma Dice Saludos Dice Llegué a tiempo Saichus Dice Aquí andamos Tenemos un ratito ya Ya tenemos una hora Aquí streameando Y todo bien Estamos resolviendo dudas Así que aquí andamos Todavía ¿Dónde y cómo fue Tu primera entrevista De trabajo Para tu primer puesto Como desarrollador? Mi primera entrevista Creo que fue hace Bastante tiempo Más de 10 Y realmente Creo que no fue Una entrevista O sea como tal Fue como Tú sabes hacer páginas web Y yo Sí ¿Qué has hecho? Y le mostré literal Mi portafolio Recuerden que cuando Estaba muy joven Hacía páginas web De prácticamente todo Tuve página web De una radio Yo tenía Una radio Hice página web De la comunidad De skaters Que tenía Hice una página web De los de Pump It Up Hice una página web De mi escuela Cuando todavía no había Obviamente páginas web De escuelas Hice la página web No me acuerdo De un club de matemáticas Hice páginas web De todo lo que se me ocurría Y yo le mostré todas Todas tenían diseños distintos Entonces obviamente Era como Mira pues Sí hace hacer páginas web Entonces realmente Como que me preguntó Tres cosas Él no tenía tanto nivel técnico Y fue como Bueno contratado Y yo bueno Listo Entonces obviamente Por ahí Andábamos así Para que lo tengan presente Por ese lado Que es como ayuda Vamos a ver Más preguntas Que andan por acá No me recomiendas Para hacer realidad aumentada Con web La verdad es que Carlos Navia No he trabajado Casi con realidad aumentada La verdad es que Eso sí no No Pero mira Creo que Una de las cosas Que tú puedes empezar Es investigar Esa misma pregunta Google Me la podría ayudar Dice ¿Qué edad empezaste a programar? Mi primera línea de código Si no me equivoco Fue hace como 20 años Ya bien bien A los 15 Bueno ya que andan por acá Obviamente ya que andan aquí Nuevamente quiero hacerles Recomendación de algo Si ustedes No han llegado A conocer Platzi O conocen Platzi Muy poco Pero no se han dado La oportunidad De obviamente De conocerlo Recuerden que Platzi Tiene un precio especial El día de hoy Ah Estamos con una campaña Donde hemos reiniciado En la educación Donde queremos que Veas nuevas opciones Donde estamos Mostrándote las nuevas Contenido Que tenemos para ustedes Y bueno Si quieres seguir aprendiendo Como profesional En este ecosistema Obviamente La mejor forma Es con Acompañado de expertos En este caso Pues yo soy parte De estos expertos Porque tengo 14 cursos En Platzi 14 cursos En Platzi Donde te enseño Javascript En diferentes áreas Desde Framework Librerías A mano A vanilla En despliegues A nivel de servidores A una gran cantidad De cursos Así que Te recomiendo Que le eches un ojito A platzi.com Slash restart Que te va a ayudar Obviamente A cambiar tu vida A cambiar tu Forma de ver Las cosas Como profesional Así que Para que lo tengas Presente En ese punto Y bueno Para que lo tengan Presente ahí Quedan 4 horas De la promoción Restart de Platzi Exactamente Dice Fer Torres Exactamente Yo no veo el timer Creo que no lo estoy viendo Pero si queda Poco tiempo Para Ah si exactamente 4 horas 14 minutos Para que se acabe Es un buen precio Así que Echale un ojito La verdad No lo vean Como un precio Que es Ah bueno Tengo que pagar Veanlo como una inversión Para su futuro Créanme que eso Les va a dar Mucho mucho A ustedes De aquí en delante No lo vean Como Oh tengo que invertir Oscar me está vendiendo Una Platzi No a ver Una de las mejores Formas en las que Ustedes van a poder Seguir cambiando Su vida Siendo mejores personas Van a ser Obviamente invirtiendo En ustedes mismos Así que Echale un ojito A platzi.com Slash restart No vas Obviamente A arrepentirte Veo que llegó David Oresti Así que saludos David Yo creo que pronto Tengamos que hacer Otra sesión Con David De preguntas De Python Porque han estado Muy muy interesados En cómo he estado Aprendiendo Python Yo he estado aprendiendo Python de tres personas Una de ellas Está aquí en el chat Que es David Oresti Quien tiene unos cursos Súper geniales En Platzi Y una de las cosas Que más me encanta De la comunidad De Platzi Es que todos Aprendemos bastante Entonces Obviamente Al aprender Con la comunidad Es genial Y yo he aprendido De tres personas Es de Terranigma Héctor He aprendido De Facundo Que es otro experto Y también He aprendido Mucho de David Oresti Y ahí anda en el chat Y bueno Si ustedes quieren ver Qué cursos Tiene David Oresti Porque también ya tiene Bastantitos Ya también se ha tenido Unos cuantos Ahí está el link Donde pueden ver Todos los cursos Que tiene David Y obviamente Van a aprender Mucho de Computer Science También con él Así que para que le echen Un ojito A el link Que les acabo de pasar Donde David Oresti Muestra qué cursos Tiene Obviamente Dentro de la plataforma De Platzi Dice Oscar Estoy utilizando Tu tema Y cuando utilizo Con Git y Abro Desde ahí De la consola Se va el neón Sabes cómo lo puedo Arreglar Andrés Ah el tema De Sync Wait Yo creo que A mí también me pasa Si yo lo trato De ejecutar Directamente Desde Ubuntu Me rompe La conexión Me pide permisos No lo he reparado Porque no he estado Haciendo mucho código Ahorita Directamente Y no me molesta No tener el neón Activado En Sync Wait Pero Lo voy a resolver Lo voy a solucionar Y te voy a decir La idea Dice Saludos Ya haga pivot A la facultad De ya Llamero Si toca Echar vuelta Por allá Cuando vas a escribir Un libro Yo tengo ya rato No escribiendo El libro Haciendo la estructura Yo quiero tener Desde hace mucho rato Quiero lanzar un libro Entonces muy pronto Obviamente Vamos a tener Una sorpresa Con eso Es posible que Para finales del año Ya les dé Un adelanto Pero si quiero Escribir un libro En español De javascript Ya lo había platicado Bastante tiempo Lo había estado Aplazando Pero quiero hacer Un libro práctico Quiero que Veamos el concepto Y tengamos proyectos Entonces para esto Quiero hacer Pequeños proyectitos Que ustedes puedan resolver No quisiera que sea Solamente una lectura Donde ustedes Aprenden el lenguaje Leyendo directamente Si no Ok aquí está el concepto Pero como lo resuelvo En un problema Es posible que ese sea El formato del libro No va a ser un libro Tan grande Pero si quiero abordar Las principales particularidades Y los detalles De dolor de javascript Que vienen siendo Las promesas El asincronismo Que tiene que ver Con directamente Con Los prototypes Las clases Cómo funciona javascript Y sus rarezas Entre otras cosas Así que Para que lo tengan presente Esa es una de las cosas Que si quiero preparar Es posible que Este ya armando Una estructura Y pronto pueda empezar A hacerlo Y les estaré dando Obviamente una sorpresa Con ello Así que Para que lo tengan presente Si tengo en la mente Crear este tipo de contenido Dice Puedes mandar un saludo Al Cobae De No sé cómo se pronuncie eso Pero bueno Un saludo para allá Para aquellos lados Ahí dice Cole Dice En tu libro menciona Por favor agregar patrones De diseño Creo que una de las cosas Que también vamos a trabajar Directamente ahí Es esa parte ¿No? Y cómo vamos a practicar Desde la construcción De un proyecto Así que obviamente Vamos a hacerlo Sin problema Vamos a ver Qué más preguntas Por acá Dice Node o Python La verdad Yo le he estado viendo Mucho más valor a Python A nivel de Lo que se puede lograr hacer Como lenguaje Directamente Que como Node Con Node Puedo lograr hacer muchas cosas Y siendo que soy rápido Digo Entiendo javascript Y lo puedo hacer Pero me gusta directamente Python Porque me da Otras versatilidades Que no encontré Con Node Más que nada En automatización Que es donde lo he estado Utilizando Utilizar Selenium Utilizar herramientas Para crear procesos Automatizados Me gusta mucho Cómo lo puedo lograr Con Python Y siento que es más rápido Más fresco Más sencillo Que todo lo que podía hacer Directamente con Node Así que por ahí Es donde le he encontrado Mucho valor Dice ¿Para cuándo el libro De RGB en tu vida? Oye Ese tiene que ser ¿No? Ese tiene que ser El libro del RGB Con vida No sé si ustedes se dieron cuenta Ahora tengo otra RGB acá abajo Miren Tengo RGB atrás del mueble Aquí hay una lámpara RGB Porque obviamente Pues RRGB Y acá abajito Tengo otra Obviamente RGB Que también Lo mejor de todo Es que las podemos controlar Desde acá Esta es la lámpara Entonces la vamos a poner roja No se ve creo Ahí Bueno No se alcanza a notar Porque pues Ayuda a disimular Pero la de acá abajo Creo que podemos verla a azul Entonces vamos a ver Ahí ahorita Hace el cambio Y obviamente Ahí tenemos Este Puro RGB En la vida ¿No? Y ustedes si saben Pues este chiste De por qué RGB Tiene que ver mucho Porque mi compu Tiene bastante RGB Y todas las cosas Que le he metido Son con RGB Así que para que lo tengan presente Vamos a ver Más por acá Dudas O preguntas Es que de repente Se me pierden Voy a leer Unas de atrás Así que estén viejitas Que tal vez no hayan leído Dice Hola Oscar ¿Qué tecnología recomiendas Para un proyecto e-commerce? Y la voy a ligar con otra Que vi que estaba acá abajo Gatsby Es muy bueno Mencionaron directamente Que yo pensaba de Gatsby A mí me gusta Gatsby Yo la verdad es que He hecho proyectos Con Gatsby Es más Tengo un blog Directamente construido En Gatsby Y una de las cosas Que Recomiendo Para no complicártela Directamente Con Con crear un proyecto Robusto De e-commerce Es Shopify Más Gatsby Ambos Te van a dar Un muy buen valor Agregado A tus proyectos Esto Pensando En que Gatsby va a poder Controlar tu fronten Vas a poder hacer un fronten Muy muy elegante Y con Shopify Vas a tener toda la infraestructura Para manejar inventario Para manejar tus productos Y hasta la pasarela De pagos Dependiendo del país Donde vivas Vas a poder activar Diferentes tipos de pasarela Y con ello Vas a poder tener Una muy buena plataforma Lo mejor de todo Es que Shopify Tiene muchas más integraciones Que pueden hacer Hasta un bot Vas a poder tener Toda una plataforma Muy muy bien Y he visto bastantes proyectos Que cumplen con esta Con esta característica Gatsby Más Shopify Eso es un muy buen punto De entrada Que te va a ayudar A que ustedes puedan avanzar Como profesionales Creando e-commerce Así que Es una buena recomendación Que te doy Dice Saludos desde Chile A Oscarito Y felicidades por tu primer hijo Aquí anda Y andaba ahorita De cansón el niño Llorando Porque ya saben Tiene hambre Y obviamente Es hambre Es insaciable Miren ahí se acaba De No sé si lo escuchan Yo tengo activado En el micrófono El detector de ruido O sea Active la tarjeta NVIDIA Tienen una opción Para poder eliminar ruido Supuestamente Y mi tarjeta La soporta Supuestamente Está activo No sé si esté funcionando Pero ahorita Acaba de hacer Un Jijiji Poder así decirlo El bebeloper ¿No? Entonces Para que lo tengan presente Ahí anda el bebé Dice Saludos Desde Chile ¿Qué sitio recomiendas Para hacer deploy En React? Si solamente es React Y vas a incorporar No sé en Redux Con un router Puedes hacerlo Hasta en GithubPage Pues Te recomiendo Netlify Para mí En lo personal Me gusta mucho Netlify Netlify Es para mí Como el primero Donde voy a pensar Y si ya vas a querer Tener un poquito Más robusto Tu desarrollo Imaginando un concepto Con un server Se render Y así Te recomendaría Versal O Heroku Entonces Si vas a generar Simplemente React Y es un sitio estático Una SPA Te recomiendo GithubPage O Netlify Ambos te dan Un HTTPS Poder tener HTTPS Y ambos te permiten Tener Un Dominio personalizado Ahora ¿Quieres algo más robusto Con más integraciones? Te recomiendo Versal O Heroku Eso es para entrada Esto es para empezar Directamente A crear tus pequeños proyectos Obviamente Si ya vas a empezar A trabajar con una empresa O quieres trabajar Con un proyecto Ya más De venta O donde estás haciendo Un freelance O algo así Te recomiendo Que ya empieces a mirar DigitalOcean O Heroku Directamente Ellos ya tienen Una infraestructura Un poco más robusta Para ello Y obviamente Si ya estás considerando Toda una infraestructura Para toda una empresa O un producto O un producto Que tú estés creando Te recomendaría Directamente Considerar Cloud Google Cloud Ya sea Como tal Google tiene Muchos servicios Y recursos Que te van a dar O Amazon Esos serían como los niveles Según sea el nivel En el que vas avanzando O en el que vas preparando Tus proyectos Vas obteniendo Diferentes niveles Y podrías Ir empezando Desde esa forma Esos son mis Obviamente Reconocimientos Acerca de Donde desplegar Y se pega el micrófono A Oscar Así como en el video Donde testeaba El feature del ruido Oye, sí, no Pero es que No sé si está activo No, la verdad Supuestamente sí Pero no lo he probado Así que Lo vamos a probar Más Mañana Mañana quiero hacer Otras pruebas de eso Dice ¿Por qué a los programadores No les duran las novias? La verdad Morphe No sé La verdad es que Yo siempre he durado Con mis parejas Así que no creo que sea Un factor del programador Así que para que lo tengas presente Obviamente mi esposa Es programadora Así que bueno Ella es backend Yo soy Fronen Todo bien Esperemos que el Bebeloper sea Un full stack ¿Cambiaría React por Svel Pablo Marino? Ya lo hice Pablo Yo directamente Cambié ¿Cómo se llama? A React por Svel Lo cambié Lo cambié Directamente Yo ya utilizo ¿Cómo se llama? Mucho Svel Hoy en día Utilizo bastante Como tal Como recurso Así que Sí Sí lo he hecho Sí Sigo utilizando mucho Y pensando mis proyectos En Svel Estoy muy encantado De lo que me ha logrado Svel Y sé Pablo Que andas haciendo cosas Con Svel Porque he visto tus tweets Que me has mandado Reconozco tu avatar Así que Seguir haciendo cosas Con Svel Vamos a seguir evangelizando A la comunidad Dice Ja ¿Por qué culpas a los programadores? Dice Le contesta Fer Torres A las personas Que dice que los programadores No duran con las novias Yo creo que no tiene que ver Dice Codeslander Gracias por la pronunciar Al Cobae Es de Colima Si no me equivoco Así que Saludos a Colima Por allá ¿Qué es más fácil aprender? Python o JavaScript Para mí Fíjate que Python Porque Python Siento que tiene más Una estructura Es más Te va llevando gradualmente En el lenguaje A la programación Y JavaScript Tiene muchos detalles Porque recordemos Que JavaScript Fue creado en 7 días Y en 7 días Hicieron un lenguaje Y al día de hoy Todavía arrastramos Varios detalles raros De cómo se comporta JavaScript Pero en cambio Python es más como Es más elegante Y te va llevando Más directamente El desarrollo Así que creo que Aprender Python Es muy buen punto de entrada O JavaScript Ambos te van a ayudar Pero creo que para mí Si yo hubiera elegido Hace tiempo ¿Cuál sería? Creo que Python Hubiera sido más fácil Para mí No sé si les dije Yo odiaba JavaScript Hace unos 9 8 años atrás O sea No me gustaba Entonces Para que lo tengan presente Ándale Es un muy buen comentario De John Angulo Google te regala 300 dólares Y puedes tener servidores De pruebas Tengan presente Que pueden empezar Ahí O Firebase Hosting También es bueno Sí También Firebase Hosting Pero yo Firebase Lo uso más Para autenticación Me gusta más Para real time Barases de datos Real time Y para las Cloud Functions Me gusta mucho más Firebase Para eso Por eso no lo recomiendo Como Oye utiliza Firebase Hosting No, no No lo recomiendo como tal Me gusta más Para esas otras cosas ¿Cuál es el proyecto Más complejo Que has hecho? He estado trabajando Directamente Con unos Oito un proyecto Que quiero Que estoy haciendo Son unos scrappers Que me permiten Analizar datos Entonces me estoy metiendo Un poquito En análisis de datos Los scrappers Están hechos con JavaScript Pero los que van a analizar Ya la información Van a estar con Python Así que obviamente Por ahí voy a estar Haciendo un proyecto Que es un poco complejo Que me está llevando A forzarme A seguir aprendiendo Y eso es una de las cosas Que me gusta bastante hacer ¿Cómo puedo integrar Bootstrap a Svel? No lo hagas Pablo No hagas eso No integres Bootstrap No lo necesitas amigo De verdad Créeme Créeme Que no necesitas Bootstrap Para ahí ¿Cuánto sale el curso De Svel con Shaper? El curso de Svel Ya está disponible O sea Tú ya tienes el curso De Svel En Platzi En Platzi Yo ya les voy a mandar Miren aquí está mi liga Hay un curso De Svel Tengo un curso De Svel O sea los dos Pero en ambos Utilizo Svel Como tal Y tengo un curso Práctico Que va a estar Pronto En la plataforma Que en este caso Sería un curso Que es Svel Shaper Práctico Ya se los voy a pasar Para que vean Y ahí les enseño Desde cero Hasta obviamente Despliegar un sitio Como mi blog GNDX Que tiene bastantes visitas Mi blog tiene Es visitado por mi contenido Así que obviamente Por ahí Avanza uno viendo Dice Oscar La cuna del Bebeloper Tiene RGB Si No se vieron En mi Twitter Tiene Bueno no tiene como tal Un RGB 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 Pero Déjenme ver Si tengo la foto aquí Yo mandé una foto No no la tengo Sorry Pero tiene un sensor De movimiento Que tiene luz LED No es RGB Pero tiene luz LED Y tiene varias tonalidades Así que obviamente Si tiene luz La cuna del bebé Tiene una cámara También En calidad 1080 Y tiene unos sensores De temperatura Y de ambiente Etcétera Etcétera Para controlar Un poquito Ciertos Detalles Que nos alertan Cosas acerca del bebé Así que para que lo tengan presente Si podemos decir Que tiene No RGB Pero si tiene LED Tiene LED Saludos desde Venezuela Esbel Es el futuro Puedo atreverme a decir Que si Pero puede que me equivoque Porque me puedo equivocar Con lo de Esbel Es el futuro Directamente Esbel Tiene muchas cosas interesantes No ha innovado Como tal O sea No es como Oh Esbel viene a cambiar Todas las cosas que estaban Ya había otros frameworks O librerías Anteriormente Haciendo cosas así Así que obviamente Solamente que llegó En un buen timing Y en este timing Está haciendo cosas interesantes Así que obviamente Cool por ese lado Deja tu blog Para visitarlo Mi blog A que ya se los paso Es gndx.dev Y está construido Todo Todo En Esbel Y Zeper Y no requerí Ningún paquete De nadie Todo lo que ustedes ven ahí El SEO El RSS El newsletter Todos son componentes Y no utilicé Ningún paquete De terceros Solamente Esbel Zeper Y con eso Construí el blog Desde cero Y está conectado Con una API Que está Desconectada De internet O sea Cuando ya el despliegue Ustedes no hacen Ninguna petición Más que sirven Contenido estático Entonces para que lo tengan Presente por ahí Dice ¿Qué haría si tu bebé Dice como primeras palabras Hola mundo? No Pues sería muy feliz La verdad Con que diga JavaScript Esbel Sería cool Yo creo que la batalla Va a ser entre yo Y mi esposa Entre que mi esposa Va a querer que él diga PHP Y obviamente hay un detalle Que es difícil de que diga PHP por las palabras Y como es la connotación Pero va a ser más fácil Que vaya a decir JavaScript O que diga Esbel Papá quiero aprender Esbel Obviamente va a ser genial Lo voy a grabar Cuando llegue el momento Oscar Oscar ¿Es posible trabajar Big Data Con JavaScript? Creo que todo es posible No hay limitantes La limitante sería Que tú no lo quisieras lograr Obviamente tal vez Hay que tomar Y poner en la balanza Si es viable Muchas veces Nos queremos ligar A una tecnología Nos queremos ligar A una forma de trabajar Pensando en que Esa es la mejor solución Como ahorita Que querían añadir Bootstrap a todo Y a veces No es la mejor opción O no es la solución Importante para llegar allá Entonces a veces Es posible que lo podamos Añadir Que podamos trabajar Con datos O volúmenes de datos Muy grandes Que si es posible Podemos utilizar Todo este concepto De MapReduce Para poder trabajar Con esta información O volúmenes altos De información Pero a veces Tal vez no sea El camino idóneo Tal vez no sea La solución más óptima Y eso también Hay que tenerlo en la balanza A la toma de decisiones Tú puedes decir Si lo soluciono Pero es la mejor solución Es el mejor camino Este lenguaje O esta forma de hacerlo Es la mejor forma Ahí hay que tener presente Dice David Que él si quiere Que el bebé Loper Sea Diga primer Hola mundo Algo interesante Que no sé si ustedes saben Y esto creo que No lo he mencionado Públicamente Pero lo vamos a mencionar Oscar Mi bebé Se llama Oscar David Barajas Martínez Vamos a ser padrino A David Aoresti Ya le hemos dicho Ya le pedimos Le vamos a pedir aquí en vivo En este momento Que David Aoresti Sea uno de los padrinos Del bebé Así que David Esperemos Seas uno de los padrinos Que guíe Por el conocimiento Del computer science Y todo lo que implica El desarrollo de software A mi hijo En un futuro Así que David Pues tienes Un Davidcito Ahí en cola Para ser padrino Por si te animas Así que Por si no sabían Mi hijo también se llama Oscar David Yo no lo elegí Ya saben Como lo puse en el tweet Donde Manda capitán No gobierna marinero Pero bueno Pues obviamente Tiene una connotación Por la estrella de David Que es mi esposa Tiene una referencia Muy personal En eso Así que obviamente Por la estrella de David Obviamente Mi hijo Se llama David Y Oscar Bueno por mi Entonces por ese lado Ahí ya contestó David Que le va a enseñar matemáticas Entonces ya tenemos Un buen tutor Para el niño Por si un día Andaba No dándolas Y no aprendiendo Como debe de ser Ya sabes Ve con tu padrino David A que te enseñe matemáticas Ve con tu padrino Le vamos a decir Dice ahora La primer palabra Va a decir Python Oye sería bueno Que diga Python Porque la verdad Es que sí La verdad Le hace falta Obviamente Que aprenda Obviamente No lo podemos obligar Yo una de las cosas Que si voy a hacer Cuando ya tenga Cinco o seis años Estoy pensando Herramientas educativas Para niños Yo quisiera Complementar Su educación De mi hijo Con herramientas Que lo incorporen A la tecnología A las matemáticas A la ciencia A la astrología A la investigación Entonces quiero Tengo tiempo Tengo cinco años Para empezar a pensar Y crear Estas herramientas Que quiero que mi hijo Utilice Así que obviamente Es muy probable Que pronto les ve Diciendo Cómo viene esto Cómo hacemos aquello Y cómo podemos crear Contenido Que sea Educativo Para niños Así que Un reto Que quiero lograr También Y ya acá Como spoiler Dentro de Platzi Es crear Esta área Donde podamos Enseñar Nuevas formas Con la educación Dentro de Obviamente Para los niños O para los más pequeños Y yo creo que también Obviamente sería genial Y bueno Uno de los experimentos Que si vamos a hacer Va a ser con el Developer Enseñarle Nuevas formas De aprender O complementar Su educación Con herramientas Con técnicas Que estoy leyendo Una de las cosas Que más estoy leyendo Hoy en día Bueno Eso se los voy a Demostrar Son libros Que tienen que ver Con ello Fíjense Estos son los libros Que estoy leyendo Y aquí está Uno que es de Metodología Montessori Y el otro De dormir sin lágrimas Este es el Metodología de Montessori Si lo ven ahí Y dormir sin lágrimas Y tengo más libros Tengo más Cómo prepararse Para ser padre Y técnicas De enseñanza Y cosas Interesantes No por ese lado Así que obviamente Si estamos Preparándonos Para ese momento Que llegue Oscar Has visitado Scratch No sé que es Scratch O es Visitado Como tal Entonces no sé Que sea visitar Si es la herramienta Scratch Creo que No 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 Me perdí Cuéntame más a detalle Bueno Oscar No llegaste con Oscar Covid Pero lograste Oscar David Que es parecido Ahora que lo pienso Muchos me han dicho eso Y Ana empezó También a cuestionar Ana mi esposa Me dijo como Oye terminaste Convenciéndome De que le pusiera David Para que sonara A Covid Y yo como No porque tú Yo te dije Obviamente Que pues si querías Que le pusiéramos Así pues adelante ¿No? Pero si hay Un poquito Que sea posible Que mi esposa De tanto que yo le dije Oscar Covid Oscar Covid A ella le haya quedado En su cabeza Grabado El Covid Covid Que indirectamente David Ella tiene una Una connotación Más personal Digo es la estrella De David Por lo que ella Eligió El nombre David Pero si es posible Que indirectamente Eso más ligado Al mucho Escuchar Covid Sea que lo haya elegido Pero bueno Oscar David Se va a llamar Dice Vi que Solid No se puede aplicar A Javascript Dice Vamos a buscar Solid Javascript Vamos a ver Y dice Ejemplos No se si sea lo mismo Solid Los principios De Aquí hay varios Contenido Yo creo que si Aquí hay un buen Contenido Que acabo de encontrar Solid Robust Flexible Solid Single Responsive Se puede aplicar Mira aquí Bueno aquí hay un recurso Que estoy viendo Así rápido De como está aplicado Y viene cada una De las fases Es un artículo De Dev2 Que te lo acabo de compartir Lo googleé rápido Le puse Solid Javascript Para ver si había referencias Y me encontré Con este recurso Que parece estar muy bueno Porque está separado Por cada una De las áreas De Solid Entonces creo que puede ser Muy buena esta lectura Échale un ojito Y échale un ojito Todo lo que implica Solid Que es una forma En la que Son los principios De diseño De software Entonces Solid Que es una forma De trabajar Directamente con software Para que lo tengan presente Oscar ¿Crees que trabajar en Platzi Te cambió la vida? Yo digo que sí Porque yo creo que si No hubiera venido a trabajar A Platzi Yo no hubiera conocido A mi esposa Yo no hubiera Bueno yo no hubiera estado Creando esta gran comunidad Como la estoy creando ahora O haciendo esto Que lo hago con mucho gusto Para todos ustedes Y obviamente No hubiera Pues Conocido a mi esposa No hubiera tenido a mi hijo Entonces obviamente Creo que es una de las cosas Que hay que tener presente Es que si Venir a trabajar Directamente a Platzi Si me cambió La vida Directamente ¿No? Yo considero Quedarme en Colombia Muy buen tiempo O sea Para mi es Interesante Colombia Me gusta Colombia Y obviamente Me quedaría Y para los que están acá Y que tal vez no saben Que trabajo O porque me hacen Las preguntas de Platzi Yo trabajo en Platzi Platzi.com Es una empresa De educación en línea Donde Bueno y voy a hacer otra vez El spoiler Ahí rápido Tenemos Y queda ya mejor Menos tiempo Si no me equivoco Ya estamos Quedándonos sin tiempo Porque tenemos Un precio especial Platzi Tiene un precio especial Pero hasta el día de hoy Ya está por acabarse Este precio especial Que tenemos Así que obviamente Si no has O no conoces Platzi Échale un ojito Ahí están todos los cursos Que yo tengo Y literal Nos quedan Tres horas Tres horas Para que tú puedas Adquirir este precio especial Que tiene Platzi En este momento Y que va a cambiar Obviamente tu vida Créanme Créanme Que obviamente Es una forma Distinta Entonces si no sabes Por qué preguntan De Platzi Bueno es porque Trabajo ahí Y obviamente Tengo cursos Donde enseño Javascript Yo tengo 14 cursos En la plataforma Y ahí está mi link Donde puedes ver Mis cursos Y también puedes ver Este precio especial Por si te quieres animar Ahí tienes un espacio Para hacerlo Vamos a ver Más preguntas que tienen ¿Cómo te organizas Con tu esposa Para que le rinda el día A ambos Ahora que tiene bebé? Creo que Una de las cosas Que sí Le valoro A la pandemia O que le reconozco Es que Pues yo tengo Una oportunidad De estar trabajando En casa Si bien Todavía estoy en licencia Licencia Por paternidad Una de las cosas Que tenemos De ventaja Es que no tengo Que irme A la oficina Y normalmente Ir a la oficina Si gasta tiempo Más o menos A una persona Por más mínimo Le va a gastar Entre 30 y 40 minutos Ir a la oficina Desde lo que implica En mi caso Pues implicaba Desde bañarse Alistarse Desayunar E ir a la oficina Y obviamente Llegar y acomodarse Al espacio de trabajo Entonces eso A mí Antes Cuando iba a la oficina Me quitaba una hora y media Más o menos Desde que me Alisto para irme Hasta llegar a mi puesto de trabajo Ahora Ese tiempo También era de regreso Porque de regreso Tal vez era menos Porque era Yo iba en bici Eran como 40 minutos en bici Entonces Más o menos Estoy ahorrando Dos horas y media De tiempo Y otro de los detalles Es que están aquí en casa Pues tenemos Todas las comodidades Y podemos trabajar Mucho mejor Para avanzar Como profesionales Que somos Y eso nos permite Pues gestionar El tiempo Mucho mejor Desde saber A qué horas Obviamente el bebé Se levanta A qué horas come A qué horas Va a la hora de dormir Etcétera Etcétera Y déjenme Les muestro Algo rápido Fíjense Bueno no está aquí Pero les voy a mostrar Déjenme Abro acá La otra cámara Aquí está Esta es la otra cámara Es la misma Solamente que está En dos posiciones Ahí está La misma cámara Esa es la más Que está en otro Está movible Aquí en este espacio Que queda Ahí donde está la bolsa Que está el monitor Nuevo que llegó Aquí cabe la cuna En este espacio Ponemos la cuna Ahí llega la cuna Y yo aquí veo al bebé Y lo tengo para mí Lo levanto Y aquí donde está Mi teclado Me cabe así Yo abrazándolo La verdad es que Es muy fácil Ordenar uno Aquí acomodarse Como padre Y la verdad es que El bebé No es tan Desordenado En ese aspecto De repente sí La verdad es que De repente sí Nos pone todavía Unos como Ah Pero todo bien Y he aprendido Pues Ahorita en esta etapa Del recién nacido Creo que depende Mucho más de la mamá Porque la mamá Es la que le da Su alimento No estamos dándole Fórmula El bebé está tomando Leche materna Entonces pues Sí depende mucho De mi esposa En ese aspecto Ella sí es la que Él demanda mucho más El tiempo de ella Pero sí tratamos De cuidarlo Ya de repente Cambiar pañales Yo dije Yo dije Que no lo iba a hacer Hoy en día Cada vez es como Una buena práctica Como Ok Pits ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Rápido Y eficiente Ese es como mi reto A la hora de cambiar pañales ¿No? Y la verdad es que Hemos aprendido mucho Creo que hay muchas cosas Que enseñan Desde un bebé Así que obviamente Pues seguimos ahí Con la rutina Y bueno Ahorita Ya vimos que sí llora Que sí Pues el bebé Obviamente no De repente ustedes van a escuchar aquí Un llanto del bebé Y eso va a ser normal Esperemos que la tarjeta NVIDIA Nos ayude Obviamente a disipar esos sonidos Pero todo bien ¿Qué sugieres para una comunidad de developers Genere valor a sus miembros? Proyectos Pónganse proyectos Colaboren entre ustedes Conózcanse Hagan networking Eso es muy muy bueno Ah ya vi Daniel Scratch Sí la aplicación Ya 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 sé cuál es Sí 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 lo voy a revisar Creo que tiene API Si no me equivoco Hay una de estas Que tiene API Para poder hacer tus propias herramientas Entonces creo que eso Va a ayudar bastante A poder hacer mis herramientas Para desarrollo O para generar nuevas habilidades Cognitivas en los niños ¿Qué nivel de programación Tienes para trabajar en Platzi? Tienes que ser experto Es una de las cosas Que yo siempre les digo A los que me preguntan Oscar ¿Cómo trabajar en Platzi? ¿Qué necesito para trabajar? Sé experto en algo Sé experto en algo Es lo único que necesitas Ser experto en algo Y ahí te dejo una lectura En platzi.com Slash cultura Que te permite entender Cómo están distribuidos los equipos Cómo es la cultura de trabajo Qué beneficios tiene Trabajar en Platzi Y a veces ahí aparecen Qué puestos están contratando En este momento Así que para que lo tengas presente Pero para ser considerado en Platzi Es ser experto en algo Y también el inglés Es muy importante Que tengas un muy buen inglés Platzi considera Que el equipo debe tener inglés Y nos mantienen aprendiendo Y considerando este idioma Como una opción más Dentro de nuestro desarrollo profesional Así que esas son las dos cosas Que yo te recomiendo Vuelvete experto en algo Sé el mejor Sé el mejor en edición de video Sé el mejor en hacer podcast Sé el mejor front end developer Sé el mejor back end developer Sé el mejor en bases de datos Sé el mejor en algo Especialízate en algo Platzi busca esos expertos en algo Y ten buen dominio del inglés Y puedes aplicar Y échale un ojito Ahí a platzi.com Slash cultura Dice Roger Manso Saludos desde Venezuela Saludos hasta Venezuela Por ahí vi Es más caro vivir en Colombia O en México Creo que tiene sus pros y sus contras Hay cosas interesantes que tiene Colombia Que me gustan Como comida Es uno de los puntos Creo que en Colombia es más barato el arriendo O sea vivir O arrendar una vivienda Es mucho más barato que en México O que en diferentes zonas de México Viviendo aquí en la capital Contra la capital de México Yo vivo en una zona Bien Bonita Tranquila En un edificio Y pago mucho menos Que lo que yo pagaba En México En Guadalajara En una de las zonas Fancy de Guadalajara Que yo viví mucho tiempo allá Entonces para que lo tengan Ustedes presente La balanza A nivel de comida De bienes Son Estiras Estiras Es Latinoamérica Tenemos mucho en común Muchas cosas Y los precios rondan muy similares Pero si hay cosas a nivel de Comida Vivienda Salud Que cambian O son mucho más baratos O económicos En unos en otros Para acá A mí La salud Y todo lo que implica salud Es mucho más barato En Colombia Yo creo que Gasté Todo lo del parto En el mejor hospital Con la mejor atención Y fue mucho más barato Que lo que pudo haber pagado En México En un muy buen hospital Entonces para que lo tengan presente Dice Oscar ¿Qué opinas del futuro De GQuery Ahora que hay frameworks Como Angular React View Respecto a estilos Bootstrap 5 Que no lo usa? Creo que Bootstrap Se tardó Y creo que es una de las cosas Por lo que Yo ya no lo recomiendo Yo usé mucho Bootstrap Bootstrap era como Mi base O sea para muchas cosas Pero creo que se tardaron En eliminar GQuery Creo que se tardaron Directamente en hacerlo Creo que una de las cosas Que ellos debieron De haber hecho En su momento Es como me adapto Como Materialize A Angular Como un NPM Install Bootstrap Me permite adaptarme Directamente A cualquier fringura Librería Creo que es una de las cosas Que hizo que Bootstrap perdiera Mucho mercado En mi caso Yo ya no te lo recomiendo Siento que lo que puedes hacer Directamente con Bootstrap Ya lo haces tú De forma Pues como profesional ¿No? Con CSS ¿A quién sí le recomiendo Bootstrap? Si eres Backend Si eres muy bueno En Backend Y ese es tu fuerte Y obviamente En algún momento Tienes que hacer Alguna interfaz Algún dashboard Algo que Tiene que implicar La parte visual Al frontend Pues apoyarte De estas herramientas Para salir rápido Con un proyecto Adelante Funciona Pero si tú ya eres El frontend Que se va a encargar De hacer las interfaces De una empresa O de tus proyectos Utiliza CSS Apóyate de preprocesadores Y apóyate Obviamente de Stylus De LES De SAS Que te van a ayudar A mejorar Tu desarrollo Como profesional Dentro del trabajo De CSS Pero Bootstrap Foundation Tilewin A mi particularmente No me llaman la atención No son Como se dice La opción Que yo elegiría Para avanzar Si yo voy a iniciar Un proyecto CSS es de cero Y algo que me gustó De Svel Es eso Que incorpora Directamente CSS Dice ¿Cuántos frameworks Saldrán en un futuro? Joel Yo creo que van a salir Muchos más Frameworks y librerías Pero aquí No importa Cuántos frameworks Y librerías existan Mientras tú Aprendas Y domines El lenguaje Con el cual Están construidas Y bueno Para eso Obviamente Pues Vas a tener Que dominar Javascript Y bueno Si quieres estar Dominando Javascript Pues te recomiendo Obviamente mis cursos Que tengo 14 cursos De Platzi Donde enseño Javascript En diferentes áreas Desde la entrada En básico Intermedio O hasta avanzado Con diferentes posturas Donde enseño Dos frameworks React y Obviamente Svel Dice ¿Qué tan buenos Son los elementos En Platzi? Buenos Son muy buenos Considerables Con el mercado Están Muy muy bien O sea Platzi Siempre ve Por sus Como dice Por las Las personas Que somos parte Del equipo Así que por ese lado Considero que sí Sí tienen muy buen punto Dice Oscar Tezco Promociona mucho Tailwind Y ella es buenísima En CCS David Aguilera Como les digo Esta es mi opinión Es mi punto de vista A mí particularmente Tailwind Boostrad Foundation No me gusta No creo que aporten Directamente Es mi opinión Obviamente Esto es contra la opinión De otras personas Que obviamente Van a decir Que es lo contrario Yo creo que ustedes Tomen la decisión Siempre basado En su entendimiento Esto que significa Ok Oscar me dice Que lo mejor Que podemos hacer Es hacerlo Como lo haría Con CCS Perfecto Oye Tef me dice Que lo puedo hacer Con Tailwind Ok Aprende O ve Que beneficios Te da Tailwind Que beneficios Te da hacerlo De forma manual Y como Vas a comparar Cuál te da Mejores beneficios Con cuál te sientes Más a gusto Algo que a mí me gusta De la filosofía Del budismo Y no sé si ustedes Se han dado cuenta Que tengo figuras Por ahí Y que obviamente Hasta tengo un tatuante Del budismo Acá Es el símbolo del Om Habla acerca De mismas Buda decía Que cuestiona O cuestiona Mis enseñanzas Eso es una de las cosas Que a mí me encanta Yo también se los voy a decir Cuestionen mis enseñanzas Cuestionen lo que En algún momento Yo creo que es correcto Pero es mi opinión Es lo que yo viví Basado en mi experiencia Basado en lo que yo considero En lo que he leído En lo que he investigado Pero basado En lo que tú obtienes De qué es Tailwind Qué es Bootstrap Cómo implementarlo Cuestiona a mí Oye Oscar No Te equivocas Oye Oscar Mira Si tiene beneficios Oye Oscar Han mejorado en esto En esto En esto Y me permitió hacer esto Ah perfecto Entonces ahí tenemos Ya una discusión Un debate Que nos permite A nosotros Seguir aprendiendo Porque tú te vas A retar a ti mismo A decir Oye quiero ver Si es cierto Que lo que dice Oscar Es verdad O lo que menciona Tiene un sentido Y eso te permite A ti avanzar También como profesional Así que ten presente Que eso sí va a ayudar También por ahí Dice ¿Has hablado Colaborado con proyectos Del grupo Código Facilito? No No he colaborado Con ellos Ni No por el momento Obviamente yo tengo Un contrato con Platzi Así que no podría Colaborar con otra empresa De cursos O de educación en línea Por el momento ¿Cuándo es tu próximo stream? ¿Sorteas esa Razen De tu espalda? Mi próximo stream Aquí está Fíjense Aquí está Cuando es mi próximo stream Y ese va a ser por Twitch Ese va a ser por Twitch Aquí está Un front end en cuarentena Todos los domingos 6 pm Regresamos este domingo Tengo un tema sorpresa Y voy a rifar Un libro de Python No voy a rifar Ese es mi Razen De mi computadora Que está acá Que estamos trabajando ahí Ya vi que se pusieron ahí De De ¿Cómo se dice? Que se puso de moda Lo de armar computadoras Gaming Porque ya vi que varias Celebridades del ecosistema Están armando computadoras Gaming Así que por ahí Anda He visto algunos Expertos Bueno no expertos Personas del ecosistema Con ello ¿No? Así que parece interesante Todo lo que estamos haciendo Con este contenido Andamos por acá todavía Así que veo que van llegando Genial a todos los que van llegando Estamos hablando de Web General De mis cursos También Yo recuerde que tengo 14 cursos en Platzi 14 cursos distintos A Platzi Así que Aníbal Bienvenido por ahí Que andas por este lado ¿Cómo es tu disciplina Para estudiar? Yo creo que no tengo Una disciplina como tal O sea No tengo un A, B, C, D Yo tengo una Me monto en proyectos Me monto en proyectos Eso es lo que yo hago Me monto Como dirían acá en Colombia En chicharrones Literal Es como resuelvo este problema Uy bueno Lo podemos hacer con Python Bueno venga Y listo Me metí ahí Y ahí es donde empiezo a aprender Obviamente sale un error Busco Sale una situación extraña Busco Leo Me documento Busco información Acerca de lo que quiero lograr Y como se haría Y eso me permite ir avanzando Pero no tengo una disciplina A, B, C, D Lo que si hago Es tomar cursos Yo trato de tomar mínimo Un curso de Platzi Al mes Ahorita he estado tomándolo Unos de Terminé uno Este mes creo que voy a terminar Como tres Terminé uno El de Python De Facundo Estoy terminando unos nuevos De inglés Que sacaron La verdad es que estamos Haciendo una muy buena escuela De inglés en Platzi Les recomiendo también El podcast de Platzi Que tiene con temas en inglés Así que obviamente Por ahí Les recomiendo Este contenido Y la mejor de todo Como les he venido diciendo Tiene un precio especial Así que por si te andas animando Por si acabas de llegar Échale un ojito A platzi.com Slash Restart Que te va a permitir Cambiar Tu vida Como profesional Encontrando una nueva forma De avanzar Con este Contenido Que está hecho Y pensado Para todos ustedes ¿Qué libro De rifo Para motivarnos? Tengo tres Hay uno que es de Los tres son Introductorios a Python Los tres te van a ayudar A entrar directamente De Python Porque son los que estoy tomando Hay uno que es de De cero a Python Algo así se llama Es muy bueno La verdad me gustó bastante Así que para que lo tengan presente Ya les diré Voy a sacar un flyer Mañana De la promoción Promocionando Obviamente El live Que voy a tener El domingo Con el tema Y todo Y ahí les voy a poner La portadita del libro Para que lo tengan presente Así dice Henry Campbell Es mejor hasta con música De Barry White La verdad es que sí Hoy Creo que hace como dos días Sacó un video Ahí en su Instagram De Henry Campbell Este actor Yo lo reconozco por Bueno muchos lo reconocen Por Superman Pero yo lo reconozco Por una serie Que se llama White Collar Que es como de Delitos de cuello blanco Y él es Está como este Simulando este personaje De atrápame si puedes No me acuerdo Como se llama el nombre De esta también película Y libro De esta persona Que estafaba Entonces también Es un estafador Muy reconocido Bla 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 Y ayuda a resolver casos Entonces yo por ahí Lo reconozco más Que de Superman Pero estuvo haciendo Armando una computadora Gaming O bueno No sé si sea gaming Pero una buena computadora Por las características De los componentes que tiene Está muy bueno su video Vayan y búsquenlo En Instagram Busquen a Henry Campbell Y ahí tiene su video Y obviamente ya le sacaron memes Y obviamente le sacaron muchas cosas ¿No? Entonces está interesante Todo el ecosistema Y no he visto nada más a él He visto a muchas más personas Armando computadoras Acá profesionales No sé si ustedes han visto Pero yo tengo la mía Bueno yo la armé también la mía Esa es la que Bueno este es el setup Porque siempre me lo preguntan Esa es la luz que me ilumina Como tal Aquí Esa es la computadora Que les menciono Que yo armé Este es el monitor 1 Este es el monitor 2 ¿Por qué tengo la pantalla Dividida ahí? Porque me permite ver mejor el chat Miren ahí está el chat Así que obviamente por eso está Pero acá me permite tener control De todo lo que es la plataforma Y esa es la computadora Que yo armé Por eso también el tema del RGB De que yo le he montado mucho RGB El último juguetito Fue esta pieza Que me permite no tener el cable Cruzado por aquí Sino tenerlo desde este lado Así que no tengo que tener Este cable casi volando por acá Y bueno Tiene full RGB Y está bonita Ya pronto vamos a tener Su disipador líquido Así que este ventilador Lo vamos a eliminar Hace mucho ruido Pero es parte Ya bueno Es parte del estudio Ahí donde tengo mis Mis cosas De cajas Y acá está pues obviamente Mi mueble Donde tengo todo Están las luces Y varias cositas ahí Así que Bueno Ese es como rápidamente Un paseo Por El setup De acá Dice Ese no es Matt Burner Ah canijo Entonces no sé Lo estoy confundiendo La verdad no sé Entonces David Aguilera Entonces tal vez Yo lo esté confundiendo No es Oscar Ah bueno Entonces cool Me equivoqué Entonces si es el de Superman Y yo estoy metiendo a otro man Ya los voy a googlear Bueno gracias Yo pensé que era el mismo No sé por qué tenía pensado Que era el mismo Así que ya veo acá Que es Matt Vamos a ver Matt Para mí era el mismo Entonces de dónde Lo estoy confundiendo Oye si son distintos Pero se parece mucho A este otro man No Son paredes Son igualitos Hay una foto Y comparándolos Hay varios artículos Hablando de que Si son hermanos O son gemelos Entonces yo lo estoy confundiendo Yo lo estoy confundiendo Hay artículos Si ustedes ponen En los nombres De ambos Sale ahí Y es como interesante Ese punto Henry Campbell Superman Es el joven Montenegro En el conde de Montecristo Un noble de Tudors Ah bueno Gracias La verdad es que Ven aprendí ahí algo nuevo Para mí era el mismo man Porque se parecen mucho Busquen el nombre de ambos Y sale una foto cortada A la mitad Y se ven igualitos Entonces yo lo tenía equivocado Soy malo para los nombres Así que todo bien por eso Gracias por apoyarme con eso Hoy aprendí que El man de Superman Es uno Y el man de White Collar Es otra Campbell hizo Ah interesante Oye como ustedes aprendan eso Si recomiendas una Macbook Yo tengo una Macbook Pero ahí está Miren Aquí está mi Macbook Esta es mi Macbook Es una Macbook Pro De 15 pulgadas Del 2018 Muy buena Con todos los juguetes 16 de RAM 6 núcleos Bla 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 Pero para streaming No jala Créanme que para streaming No es buena Para codear Para hacer código Es brutal Brutalísimo Funciona muy muy bien Pero para streaming Para edición de video Se queda corta Por eso Obviamente esta maquinita Ayuda mucho A trabajar directamente Con ello Con toda la edición de código Y hacer los streaming Que estamos haciendo En este momento Dice ¿Has participado En algún hackatón? Si He participado En hackatones He ganado hackatones He ganado como unos 5 o 6 hackatones Distintos A lo largo de mi vida He ganado hackatones solo Donde yo solo He codeado todo ¿Por qué? Porque pues puedo Porque no había una regla Que dijera Que no podía estar solo Y he ganado hackatones Totalmente solo Entonces por ahí si Tú solo es Windows Recomenderías Ubuntu 20.04 Mi sistema operativo De mi día a día Sí Ya se volvió Windows Y utilizo para programar Ubuntu 20.04 Tengo instalado aquí Ubuntu Esa versión La 20.04 Aquí en Windows Con el Windows System Linux Existen Algo así Y la terminal Que yo utilizo Está sobre Ubuntu 20.04 Pero utilizo Windows 10 Pro Como sistema operativo principal Hola Oscar ¿Qué dice tu tatuaje del brazo? Saliendo un poco del tema Este tatuaje Dice Por el camino áspero Hasta las estrellas En latín Esper Aspera Ad Astra Este es por mi padre Me voy a poner otro acá Por mi hijo Todavía no he elegido la frase También va a ser en latín Pero me voy a poner Uno es por mi padre Otro va a ser por O sea mi pasado Mi futuro Y acá va a ser pues mi hijo ¿No? El nombre No el nombre Pero va a ser una frase Que inspire directamente eso ¿Qué es hackatones? Dice Ariel CC Hackatones es una forma Donde ustedes tienen Dos o tres días Para retarse a sí mismos Para demostrar una idea Ya sea con una idea de negocio O para resolver algún problema De la banca Un problema social Algo Tienes tres días Para hacer código Y presentar una idea Que resulte Ganadora En el sentido De que incluye Una buena forma De presentarla Una buena forma De código Una buena idea Y normalmente Los hackatones Ganas ya sea dinero Viajes Souvenirs O simplemente El reconocimiento Entonces los hackatones Son muy divertidos Para aprender Y retarse a sí mismo Porque literal Tienes tres días O dos días Porque yo he visto Hackatones de Sábado y domingo O hay hackatones Que son viernes Sábado y domingo Y la verdad Es que te llevan Al límite O sea te desvelas Pues tienes N horas Para aprender Y hacer algo Y son muy divertidos La verdad Y yo no he participado Últimamente En el último año Porque en un momento Ya me invitaban Más como mentor Más como juez Más como Este En ese tipo De colaboración Que directamente Como participante Pero en Guadalajara Y veo a alguien Que puso saludos Desde Guadalajara A Carlos En Guadalajara Participé en varios Y como les digo Llegué a ganar Varios Es más Llegué a viajar A otras ciudades A competir En hackatones Que eran en la Ciudad de México O en otros lugares Simplemente por el hecho De competir Divertirnos Pasarla bien Y pues si ganábamos Bien Yo me gané un viaje A España Con un hackatón Un viaje a España Todo pagado Por creo 12 días Por ahí Creo que fuimos Y la verdad Fue pues cool Porque lo ganamos En un hackatón ¿Alguna vez Un hacker Quiso hackearte O algo así Y dan miedo? Pues la verdad Yo creo que muchas veces Hasta cualquiera Le intentan Recuperar las contraseñas A mi acá rato Me intentan Resolicitar La contraseña De Instagram Y bueno Como que pues Yo sé Que alguien Quiere comprarme Mi cuenta De GNDX En Instagram Porque me ha mandado Varios mensajes Distintos Como Oscar Véndeme tu cuenta Y yo pues Lo ignoro Y me han intentado Recuperar la contraseña Pero pues Tengo dos pasos Según tengo mis protocolos Así que sería un poquito Difícil Ese lado Como tal Para que lo tengan presente ¿Qué onda profe? Dice David Flores Oye David Te vi ahí En el cloud No comenté Porque estaba en el teléfono Pero ahí te vi Con la comunidad De Google Cloud De México Felicidades por andar Participando Y activamente Me gustaría pronto Verte como expert De esta tecnología Así que échale Muchas ganas David Y sigan aprendiendo ¿A los cuántos años Aprendiste a programar? Como lo mencioné A los 12 años Ya había empezado A entender cosas De programación Pero no fue Como hasta los 15 16 Que empecé ya Full time A dedicarme O empezar a trabajar Con código Vamos a ver Por ahí Oye Ya llevamos Bastante tiempo Qué bien Y ya se ha mantenido Así que muchas gracias A todos los que están aquí Que pasan Y están dando Vamos a ver Si hay más preguntas O manden sus preguntas Porque de repente No las veo Me pongo a platicar De un tema Y obviamente No veo todas Sus preguntas ¿Cuántos proyectos Personales recomendarías Para poder conseguir El primer empleo En desarrollo? Gap Val Yo creo que no tienes Que tener A ver No hay necesidad Que tengas que tener N cantidad Yo creo que puedes tener Tu proyecto personal Y ahí es Neider Compártenos tu Tu portafolio Puedes tener Un muy buen Proyecto personal O tu portafolio Que implique Qué haces Qué estás haciendo Y cómo has avanzado Y con eso puedes Empezar a buscar trabajo No tienes que tener O pensar Oh Tengo que conseguir 15 desarrollos distintos 15 portafolios 15 proyectos Que me ayuden a mostrar Que soy bueno No Obviamente si los tienes Pues mucho mejor Porque vas a poder Mostrar más Al nivel del ecosistema Que estás haciendo cosas Pero desde el primer proyecto Puedes demostrar Que eres bueno Que estás haciendo cosas Que tienes ganas Que tienes siempre tú Que sigues aprendiendo Que estás haciendo cosas Y desde ahí Puedes empezar a aplicar Es posible que te den un no Por no tener portafolio Es posible Porque hay empresas Que pueden llegar a ser Muy elitistas en eso Pero no creo que Vayas a tener muchos nos Más que nada Vas a tener oportunidades Recuerden que aplicar A una empresa Por un puesto Y resolver una prueba técnica Te va a dar habilidades Porque al resolverla Te vas a enfrentar Con problemas Que la empresa Espera que puedas resolver Con eso Obviamente tú Vas a poder avanzar Como profesional Así que obviamente Aplicar te va a dar Más beneficios Que obviamente Pensar en que te van a rechazar Y no piensas Que te van a rechazar Piense que es una oportunidad Para retarte a ti mismo Para seguir avanzando Como profesional Y cómo puedes lograr Ser mejor desarrollador En algo O en el problema Que tengas Para hacerlo Subirás el video De José Pino De Twitch Me lo eliminaron Entonces no creo ¿Por qué no te gusta El desarrollo Multiplataforma? Jessica Jessica Marcela No me gusta Porque siento Que yo soy muy fan De las aplicaciones Acá Me encanta Tener O sea Me encanta ver La experiencia De ciertas aplicaciones Me gusta cuando Le ponen ganas Y la mejor forma De hacer aplicaciones Que tengan Ese valor agregado Es cuando lo haces De forma nativa Cuando lo haces Con Swift Cuando lo haces Con Kotlin Yo tengo un teléfono Android Tengo teléfono IOS Y he visto aplicaciones Que son híbridas Y es como Híjole Esto era mejor Una PWA O sea En vez de gastar En un equipo Que estuviera haciendo Cosas así Para hacerla Como multiplataforma Mejor hacer Una PWA Bien hecha Eso está mejor Para mí Yo apuesto Mejor una PWA No sé si ustedes sabían Pero mi blog Es una PWA Miren ahí está El iconito De GNDX Está instalado Y ahí ya se está apagando Y si yo la abro Fíjense Abre directamente Mi blog Que ya está En offline Y jala Creo que nos estaba Enfocando Porque la luz Le da Pero Prefiero que sean Esto Una PWA A pensar Directamente En bridge O multiplataforma O mezcladas O todas estas cositas Para mí Prefiero eso Y creo que la mejor Experiencia que tienes Como desarrollador Y hasta como usuario Va a ser de forma nativa Les recomiendo Que busquen A Mauredeb Ya les pongo Acá sus redes sociales Mauredeb Acá en Twitch Porque él hace No mejor acá en YouTube Porque Mauredeb Ya se los Mauredeb Ahí está Vamos a ver Que salga el contenido De este man Este man es un español Muy muy bueno Que habla acerca Del desarrollo mobile Búsquenlo Suscríbanse Y cuando lo vean En vivo En tu Twitch Coméntenle que Lo mandé Desde mi lado Él es muy bueno Para toda la parte De desarrollo mobile Y es muy bueno En lo que hace Así que para que lo tengan presente Y Flutter No tampoco Ganker Nada que tenga que ver Con cosas que no sean nativas Para mí es Si es nativo Java Kotlin O Swift O BTC Adelante Si no lo son No 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 lo No lo Recomiendo Ni lo menciono Porque es mi opinión Siento que no le va a dar Ese sentimiento De la aplicación Siento que las mejores Aplicaciones Están hechas De forma nativa Dice Oscar Has leído un libro Que te marque Tu vida Si Ya Se los voy a poner Acá Fíjense Porque ese Me gusta mucho Tiene que ver Con desarrollo De software Porque fue creado Por un empleado De Google Y Habla acerca También del Del budismo Ahí creo que se puso En pan Mega grande Este libro Lo voy a poner Aquí un ratito Aquí para que lo vean Este libro Búsquenlo Es creado por un Empleado de Google Shape Men Tank Este libro Es muy muy bueno Es más A nivel De filosofía A nivel De estilo De vida Porque habla Del budismo Y como Implementaron Metodologías De meditación Y como Aplicar La meditación A tu vida Me gustó Bastante Por él Cambié Mucho A lo que Hoy en día Considero En mi vida Y también Por él Profeso O hablo Acerca del budismo Así que Obviamente Por ahí Lo tengan presente Es el libro Que más voy a Recomendar A este nivel Oscar Bueno Dice ¿Te gustaría Trabajar en una Empresa top Como Google Facebook Amazon Microsoft Más que Donde estás Actualmente No como Ingeniero De software Yo si Me gustaría Trabajar en una De estas Empresas Que les Consideran Fanks Por Facebook Amazon Y Google Y Microsoft Y todas Airbnb En todas Estas Twitter Etcétera Etcétera Pero Trabajaría Como advocate Como evangelizador Como una Persona Que se Encarga De llevar La tecnología De mostrar Tecnología De dar Conferencias De explicar Cómo son Las nuevas Cosas Haciendo Open Source Me gustaría Trabajar en una Empresa Como estas Haciendo eso Si es como Ingeniero De software Directamente No creo Que lo haga Porque a mí Me gusta Más Esta parte Esta parte Humana De compartir Con ustedes De hacer Cosas De enseñar De mis Cursos De todo Lo que yo Hago Me gusta Mucho Entonces No me Gustaría Dejar De hacerlo Si yo No estuviera En Platzi Seguiría Haciendo Cosas Con esto O sea Esta sería La forma En la que Yo Seguiría Pensando Como Profesional Que me Permita Poder Avanzar Como Profesional Haciendo Educación Si yo Puedo Hacer Educación Si puedo Evangelizar Con La Enseñanza Voy A ser Feliz No importa Donde Este Ahorita En mi Caso Me encanta Lo que Hago En Platzi Soy Muy Feliz Como Profesional Sigo Creciendo Como Profesional Porque Tengo Retos Más Interesantes Siempre Tengo Que Estar Investigando Tengo Que Estar Haciendo Cosas Más Mi Día A Día Para Poder Mostrarles A Muchos De Los Estudiantes Pues Que Se Puede Lograr Que Se Puede Hacer Y Que Ustedes Pueden Aprender Para Mejorar Sus Vidas Creo Que Impactar A Las Personas A Nivel Latinoamérica Como No Me Iría Como Ingeniero De Software Me Iría Más Como Advocate Un Evangelizador De La Marca Dominando Sus Tecnologías Y Enseñándolas Eso Si Haría Eso Me Encantaría Bastante Aplicar A Donde Fuera O Donde Esté Trabajando Me Gustaría Hacer Eso Si No Creo Que Me Frustraría Bastante Pero Bueno Ya Saben Aquí Andamos Para Eso Nos Destresamos Por Acá También Platicando Dice David Flores Que Me Extrañan El Máster Ya Regresamos La Próxima Semana Vas A Ver Que Vamos A Estar Por Allá Llegarás A Comprar La Misma O Similar Eficiencia De un SDK O Framework Multiplataforma Si Lo Recomendarías No Entendí Muy Bien La Pregunta Si Se Llegar A Comprar La Misma Similar Eficiencia Yo Creo Que La Eficiencia De Un Framework O Me Imagino Que Lo Que Mencionas De Multiplataforma Etc Creo Yo Que La Forma Nativa Es Mucho Más Eficiente Es Mucho Más Fluida Mucho Más Pensada Y Creada Para Obviamente Resolver Un Problema Como Crear Estas Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Un Framework Se Va A Adaptar Va A Simular Va A Querer Ser Como Lo Haría Lenguaje Por Más Que Transpile Por Más Que Convierta Te Vas A Topar Con Problemas Que No Suelen Ser Fáciles De Resolver Y Va A Ser Más Duro Yo Sé Que Para Pequeños Proyectos En BPI O Pequeñas Plataformas O Recursos Funciona Muy Bien O sea Empezar Un Proyecto Base Te Problemas Y Un Caso De Ellos Es Airbnb Tiene Como Dejó React Negri Y Por Que Lo Dejó Entonces Para Que Lo Tengan Presente Dice Carlos Que Ha Aprendido Mucho Pero Pronto Carlos Animo Vas A ver Que Pronto Vas A Encontrar Ahora Crea Un Protafolio Crea Una Marca Y Obviamente Las Cosas Que Te Permitan Acercarte A Estas Empresas Créeme Que Nada Más Es Cuestión De Buscar Y Hacer Cosas Dice Que Opinas De Figma Figma Es Interesante Me Gusta Figma Yo Lo He Trabajado Con Algunos Proyectitos Interesantes De Figma Y Me Gusta Creo Que Tiene La Rompieron Como Dirían Por Acá Me Parece Que Tiene Muy Buenas Formas De Trabajar Trabajé En Mi Empleo Anterior En México Que Trabajaba En Empresa Que Competía Con Uber Usábamos Figma Para Muchas Cosas Y Creo Que Ayuda Mucho A Nivel De Diseñadores A Tener Un Espacio O Una Forma De Trabajar Sumamente Cool Así Que Si Lo Recomiendo Me Me Tiene Muy Bien Y Yo Tengo 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 Con Basados O Usando Figma Así Que Cool Por Ese Dice Oscar Quiero Conseguir Trabajo En Desarrolla Web Con Javascript Y Créeme Que No He Podido Conseguir Un Empleo Que Me Recomendaría Hacer Para Tener Un Empleo En Tecnología Javi Romero Bueno Todo Tiene Que Ver Javi Como Te Estás Orientando Para Mi Crea Una Marca Crea Una Forma En La Que Marca Personal No Significa Que La Marca Personal Que Estás Trabajando Sea Para Ser Un Influencer O Estas Cosas Como Tal No Piensa Más Una Marca Personal Que Te Va A A Crecer Como Profesional Que Te Va A Poderte Conectar En La Industria Cuando Te Busquen En Google Que Sean Datos De Ti Que Puedas Tener Un Proyecto Que Tengas Opiniones Que Buscar En LinkedIn Buscar En Lugares De Trabajo Y Aplicar Aplica Y Créeme Que Va A Llegar La Oportunidad Que Tú Estás Esperando En Tecnología Hay Mucho Trabajo Por Cubrir Así Que Ten Presente Que Es Cuestión Más De Trabajar Tu Marca Y Reafirmando Tu Conocimiento Y Demostrar Que 30 Que Son 30 Días De Challenge Pero La Otra Es Proyectos Resuelven Problemas De Tu Casa Cómo Harías Tu Propio Sistema Para Organizar Notas Cómo Harías Tu Propio Trello Cómo Harías Tu Propia Plataforma Para Administrar Tus Imágenes Todos Estos Pequeños Detallitos Que Aquí Compartiendo Resolviendo Dudas Así Que Más O Menos Es El Promedio De Tiempo Que Me Gusta Compartir Con Ustedes También Ya Está Haciendo Un Poco De Hambre Así Que Hay Que Llegar A Atacarle Tenemos Unos Taquitos Por Ahí Que Nos Están Esperando Así Que Vamos A cenar Taquitos Y Vamos A Pasar Un Rato En Familia Así Que La Verdad Agradecerle A Todos Ustedes Que Llegaron Acá Que Estuvieron Aquí Y Si No Le Has Dado Follow Bueno Follow No Si No Te Tres Horas Tres Horas De Un Precio Especial Una Forma En La Que Tú Vas A Poder Cambiar Tu Vida Invirtiendo En Ti Mismo Así Que Te Dejo Ahí En Mi Link De Mis Cursos Por Si Quieres Seguir Aprendiendo Más De Javascript Que Es Lo Que Enseño Directamente En Platzi Y Recordarte Que Platzi Tiene Un Precio Especial Y Poder Obviamente Adquirir Este Precio Especial Y Bueno Recomendarte Que La Inversión En Educación Siempre Va A Ser Una Buena Inversión Así Que Tenlo Presente Y Bueno Nos Vemos Es Probable Que Mañana Con Un Test Que Quiero Hacer Va A ser En Twitch Así Que Ténganlo Presente Mañana Vamos Por Twitch Pero El Domingo Fíjense Aquí Está Twitch Slash GNDX Dev Un Fronten En Cuarentena Todos Los Domingos Regresamos Con Fuerza Regresamos Con Una Charla Que Ya Les Diré El Nombre Va A Sortear Un Libro De Python Ya Les Dire También Obviamente Es sorpresa Por este Momento Pero Para Que Lo Tengan Presente Y Bueno Antes Sin Más Agradecerles Por Estar Acá Agradecerles Por Haber Compartido Un Rato Conmigo Por Haber Estado Platicando Acerca De Tecnología Platicando Acerca De Todo Lo Que Está Y Bueno Si No Contesté Tu Pregunta No Te Preocupes Mándame Un Tweet Arroba GNDX Mándame Un Tweet Mándame Un DM Y Yo También Con Gusto Te Voy A Contestar Puede Que Como Daniel Como También Humberto Como Camilo Y Ángel Que Dieron Y Aportaron También Con Su Super Chat Acá Mandando Preguntas Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Que Estuvieron Presentes Desde Diferentes Partes Del Mundo Y Nos Vemos La Próxima Recuerden Platzi Tiene Un Precio Especial Así Que Ahí Les Dejo El Link Para Que Vayan A Ver Mis Cursos Y Si Se Animan Comprando La Suscripción Va A Cambiarle Sus Vidas Nos Vemos Hasta La Próximo Muchas Gracias Saludos Desde Bolivia Saludos Alejandro Carlita A Kate A Pedro A Guillermo Anthony A Gonzalo Inmanuel Andrés Obviamente Sneider Que